¿Sabías que en Gamiibo puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam? Juegazos como Domekeeper, Slade Spire o Dead Cells con precios ridículos hasta un 50% más baratos. Y si al comprarlos utilizas mi código, Harrier, tendrás otro descuento más. Tanto tu visita como tu compra ayudan mucho a este canal. Así que ya sabes, si te pica el gusanillo, link en la descripción. A Plague Tale, Requiem, ¿vale? Un broche de oro, cierre a esta... No es una saga porque solo cuenta con un juego, ahora dos. Pero a esta historia, ¿vale? De dos chicos en una historia medieval. Huyendo de la Inquisición y una misteriosa plaga de ratas, ¿vale? El primero fue muy bueno. Muy bueno. Y tampoco sé si hacer spoilers y contar qué pasó de lo que yo recuerdo. Había una plaga de ratas, bueno, hay una plaga de ratas que asola el mundo. Y Amicia y Hugo huyen, ¿vale? Como huyen todos. A la vez que escapan de la Inquisición que quieren capturar a Hugo porque tiene el poder de controlar la plaga, ¿vale? Entonces Hugo va descubriendo sus poderes a lo largo del primer juego. Imagino que aquí ya es consciente de su poder y lo utilizarás, quizás. Es una historia muy bonita. Además, hay unos paisajes increíbles. Y está bastante guapo, tío. A ver qué tal. Dificultad normal. Hi-Fi. Modo de escucha. Permítese si hay una opción que necesite una configuración. Ah, vale. Y tema de textos. Recomendado si uso auriculares. Me debería poner auriculares, ¿verdad? Es una historia muy bonita. Una plaga de ratas que asola el mundo. Es una historia preciosa. A ver, es una historia bonita en cuanto a la relación que tienen a Amicia y Hugo, ¿sabes? ¿Cómo le protege ella? Porque ella es la hermana mayor. Pero sí que... A ver. Una historia dura, en verdad. Hay mucha destrucción. Hay mucha muerte. Junio de 1349. Tengo el juego en ultra. Quizás tengo que bajarlo a alto, ¿eh? Traducido, doblado al español. Quizás lo podríamos poner en inglés. No sé. ¡Malditas tarzas! Vais muy rápido para mí. Venga, hechicero. Píchanos. Más despacio. Agotarás al villano. Esta es tu torre. Es maligna. ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. Oh, venga. Hoy ha sido un largo viaje. Por favor. Madre dijo que intentara cansar. ¿Cómo madre? Si los padres murieron, ¿no? Hostia, va un poco lento. No, tampoco va tan mal. Se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito, ¿eh? Pulsarte para correr. Para correr. Hostia, se ve muy bonito. Muy bonito. Supongo que esto es después del primero, ¿no? No hay un castillo. Vale. Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo. Sí. Y voy a transformarte en un escarabajo. Amicia, es demasiado poderoso. Siempre van de la mano, tío. Es muy lindo. ¿Puedo agacharme? Siga el rey, Hugo. Cuatro, cinco, cinco, cinco. Ah, puedo agacharme. ¿Para qué no puedo avanzar más? Que viene, que viene. Yo qué sé dónde tengo que esconderme. No tengo ni idea. Aquí. No sé dónde tengo que esconderme, ¿eh? Cállate, Hugo. ¿Ahí? No. Ah, puedo entrar aquí. Tendré que vacilarle o algo. ¿Dónde está el tipo? ¿Sabes qué? Ha sido tu rey, Hugo. Me ha pillado. Pero no tengo que esconderme. ¿Pero dónde? ¿Escondernos a dónde? Asusta a Lucas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vuelo vuestro miedo. Tendremos que dar caza al cazador. Sí. Solo así venceremos. Todos los reyes caen, señor. ¿Me ha pillado? Ah, no. Le cojo la espalda, ¿no? Ahórcalo. ¿Cómo que os encontré? El puto joystick se mueve solo, ¿eh? Vale. Mi vil corazón se deleitará con la emoción de la caza. Pues le di a la X, te lo prometo, ¿eh? Uy, necios. Esta vez... Solo contaré hasta cinco. Vamos, Amicia. ¿Qué te va a hacer? Rápido, mi rey. Tres. Cuatro. Cinco. Que voy. Está de camino. No mostraré clemencia esta vez. Os ofrecí mi último despeño. Amicia, intentemos atraparlo. Sí. ¿Intentar atraparlo? Vale. Os leo la mente. Sé que el rey hubo tantas manzanas de noche. ¿Cómo lo sabe? Ni idea. Mantén pulsada la X, claro. Ah, vale. Hay que pulsarla, dejarla pulsar un rato. Un minuto susto. Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Gente, se ve bien, se escucha bien. Si quiero ser alquimista... ¿Ah? Ya eres alquimista. Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Venga, hasta luego. Ven. Vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. Vamos. Qué alegría que Lucas se quedara. Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. Está perfecto, ¿no? Se ve perfecto. O sea, la iluminación es una locura, ¿eh? Yo creo que mi ordenador se va a quemar. ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero... No te caigas. Nunca me caigo. Sí, claro. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? Va demasiado bien todo, ¿no? En plan de... Guau, qué felices son. Lo era, pero Lucas nos atacó. Se va a liar, ya verás. El infame hechicero. ¡Oh, un río! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! Vamos Hugo. Le da la mano. ¿Ah, no? ¡Hola! Muy bonito. Estoy flipando que mi ordenador pueda mover este juego, ¿eh? Aquí se acaba el rey. Espero que no se me explote, tío. ¿Esa rama es vuestra frontera? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! Yo tampoco, Zeta. ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen. ¿Qué hago? ¡Vuelve a tu puesto, Amicia! ¿Qué puesto? ¡Tras la rama! ¿Aquí? ¡Bien! ¡Contad con mi onda! ¡Ya vienen los hombres del hechicero! ¡Los veo! ¡Salvaremos vuestras tierras! ¡Ah, vale! Esto es un tutorial, ¿sabes? ¿Ah, qué es esto? ¡Vamos! El arma del juego es una onda, ¿vale? Y la vas mejorando, consigues diferentes municiones. Eso que son piñas, ¿no? Muchos intentaron invadirnos. Pero los hicimos retroceder. Porque somos la casa de Rune. No toque nada. Quité el... No sé quién es. Hola. Hola. Estaba de paso y escuché tu onda. Ah. Lo puse en ultra, nada más. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... ¿Quién eres? Me llamo Donin. Vivo cerca. ¿Por qué con esta? Somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Tonin? Por supuesto. Genial. Yo soy el rey y ella mi capitana. Combatimos al ejército de un herchicero. Me encargaré del cañón. Ahora... Ah, no puedo darle. ¡Ah! Vale. Bueno, se está escalentando, ¿eh? ¡Nudo tiro! ¡Bien hecho! No pasarán, créeme. Soy bueno, pero siguen viniendo. Y seguiré hundiéndome. No podrán con nuestras defensas. Está todo como... Es lo que tú dices, ¿sabes? Va todo demasiado bien. Son muy felices. Con el culo al aire. No va a tardar en irse toda la mierda, ya verás. ¡Eh, calma! Empiezas a hablar la lengua del diablo. ¡Es la guerra! ¡Quitos los bales! Vale. Dale ese golpe de gracia, Tonin. Ahí está. Se pira. ¡Cuidado, bomba va! ¡Oh, no, Hugo! ¡Ha cubierto! Vale, muy bien, chicos. Has ganado. Se rinden. Rendición aceptada. ¿Qué le pasa? Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre, con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. Qué rara ese chaval, ¿eh? Adiós, Tonin. Este es el de la rata, sí. Esta es la segunda parte. ¡Qué majo! ¡Qué majo! Seguid, mi Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. A ver, os haré un resumen del primero. ¡Inquisto un montón! ¡Eres una capitán! En base a lo que me acuerdo, ¿vale? Que no es mucho. Amicia y Hugo vivían en una... Vivían bien, ¿vale? Eran acomodados, eran... Joder, eran nobles, me parece. Y un día, en el castillo donde ellos vivían, llega la Inquisición y mataban al padre, creo. Y desaparecía la madre o la secuestraban. O al revés, mataban a la madre y secuestran al padre o les mataban a los dos, no me acuerdo. Entonces empieza un viaje de Amicia y Hugo huyendo de la Inquisición, ¿vale? A través de, pues, cloacas, otros castillos, ruinas, etc. Y en todo ese trayecto les va persiguiendo la plaga. Bueno, les va persiguiendo, está por ahí la plaga de ratas, ¿vale? Que de repente, pues, asola un pueblo, se la piden de camino, etc. Y en todo ese trayecto, el niño, Hugo, va como demostrando que puede... Que tiene una especie de poder o conexión con la plaga, con las ratas, ¿vale? Y al final, se da cuenta de que puede controlarla, ¿vale? Por la ira, la furia y tal. Controla la plaga de ratas. O sea, puede controlar a dónde van las ratas y a quién atacan. Y entonces, al final, matan al papa o al obispo o algo así de la Inquisición, que los está persiguiendo. Y viven relativamente felices a partir de ahí. Pero, vamos, no recuerdo nada de los padres, no recuerdo nada de ningún tutor o algo así. Y se quedaban huérfanos, si no me equivoco. Y eso, a partir de entonces, era como el viaje de Hugo por intentar controlar ese poder de controlar a las ratas. Y Amicia, pues, sigue siendo su protectora, ¿sabes? Entonces, no hice video del primero, me lo pasé hace dos años, creo. Hay mucho diálogo entre ellos, muchísimo. Aquí se va a liar, ¿eh? En estas runas. En runas, en estas ruinas. Dejadme mirar cómo va el de rendimiento. Espérate. NZXT. Tengo la GPU a 80 grados. 80 grados es bastante, ¿eh? La temperatura de la CPU está a 60, más o menos. 50-60. La GPU a 80, gente, 80 grados es mucho, ¿no? Es normal. Está bien. La CPU 50-60, 70 a veces. Y la GPU 80. Está bien. Hasta la venta no hay realmente mucho problema. Hombre, en 100 ya tela, ¿no? ¿A cuántos FPS te va? No puedo mirarlo, tío. ¿Puedo activar la opción de los FPS? O sea, para poder verlo. No tengo ningún programa para monitorizar FPS. No puedo verlo, ¿no? No tengo nada para monitorizarlo, tío. En parámetros. No había nada para monitorizar FPS. Yo diría que me va entre 40 y 50, ¿eh? Si estoy desde Steam, ¿puedes? ¿Cómo se hace? Estoy en, no, estoy en Game Pass de Microsoft. Vamos a colarnos. Sí, buen plan. Uuuh, siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid, mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Estoy en el Game Pass de Microsoft. O sea, de Xbox. Oh, los hombres del hechicero están cerca. ¿De veras? ¡Vale! ¡Vale! ¡Susto! ¿Te has hecho daño? No, pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí. Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. Estoy pensando en bajarlo alto. Porque no sé si... Es como una hoguera. Vaya mejor. Que no me va mal, eh. Pero... ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas... Son colmenas. Colmenas de abejas, ¿no? Pero... ¿Por qué... Están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. ¿Cómo activo eso, Zeta? Ah, espérate. FPS. ¿Cómo lo hago, tío? No sé cómo activar los FPS, ¿eh? Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente? O sea, pone FPS y le doy. Me pone solicitar acceso. Le doy, pero no... Windows... R. No. No, Windows R, no. A ver, yo puedo entrar pulsando este botón. O sea, me sale la... La Xbox Social... No sé qué mierda. No tengo ni idea, tío. Windows G. Vale, la Windows G es esto. Pero ¿dónde se ven los FPS, tío? Rendimiento. ¿Por qué? Me pone solicitar acceso. Necesitas acceso ampliado al control de cuentas de usuario para obtener información de FPS. Solicita acceso y no sé qué. Solicitar acceso. Que sí. Pero se quita. No me deja verlo, tío. Por aquí. O sea, le doy a solicitar acceso, pero no pasa nada. Bueno, no importa. Vamos a darle. Te diría que me va de 30 para arriba, ¿eh? Pero a 60 no creo. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera. No pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. Mentiras. Ladrones. Os haré pedazos. ¡Corre! Empezamos bien, ¿no? ¿Qué pasa, Maquipollo? ¿No tengo arma? ¿No tengo arma? ¡Agáchate, rápido! ¡Wow! Como ha cambiado el... ¡Lo prometo! ¡Cojadle! ¡Lo tengo! ¡Dentente! ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡No! ¡A verlo pensando dos veces antes de robarnos! ¡No! ¡Cielos, Matías! ¡Así es como nos aseguramos de que no vuelvan! ¡He perdido a un chico y una chica! ¿Los habéis visto? ¡No! Solo hemos visto este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! Matadlos directamente. ¡Sí, rápido! ¡Están locos! ¡Silencio, gente! ¡Qué desastre! ¿Pero puedo darle con la onda? ¿De qué os sirve ahora la carne? Hay que cortar. Ya. ¿Nos van a matar? No. ¿Por qué no nos van a ver? ¿Se le meto con la onda? ¡Matías! ¡Ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! Amicia, la casa. ¡No, no, abuelo! ¡No! ¡No pinta bien! ¡Padre vendrá del mercado en cualquier momento! ¡Nos escondemos aquí! ¡Nos encontrarán! ¡Deberíamos seguir! ¡Nos encontrará! ¡Menuda carnicería! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Basta de lloriqueos! ¡Puede que aún haya más cerca! ¡Ida a ayudar a los demás! ¡No me encuentro bien! ¡El sonido de la onda traerá a los enemigos! Para más discreción me te he puesto al revés y no se lo que tienes de otra forma. ¡Pero! ¡No se puede! ¡Yo me encargo! Roca con la onda... No tengo otra cosa, solo eso. ¡Mierda! Estoy jodido, ¿no? Estoy jodido. No entiendo, pero... O sea, he disparado a la caja de herramientas. ¿Qué ha pasado? ¡Banlo, viste! ¿Me encuentro cómo? Claro, he ido a la onda, pero ¿cómo la lanzo, entonces? Yo me encargo. La caja de herramientas hará ruido. No volverán. Ya verás. ¡Ah, vale! Lanzamiento manual. Son lunáticos. Vale, me acuerdo de esto. Necesito... ¿Alguien sigue a escondido? ¿Y algo? De buena prisa. Vale. Hay que volver al carro y salir de este sitio. Mamá se enfadará. No le diremos nada. Además, nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este al cornoque? Y si le meto un mundazo a esto. Te tocaba a ti la guardia. Carga tú con la culpa. No puedo, ¿no? Vamos a tener que trepar en silencio. ¡Tonin! Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo. Te voy a dar una somanta que ya verás. Oh, no. Aquí es donde vive Tonin. A lo mejor sigue fuera. Eso espero. Vale, bien. ¿Hay nadie por aquí? ¿No me está viendo nadie? Tonin era el chico de antes con el que estábamos jugando. El que se apuntó después. Y dijo, me toca ir. Y para instruir el mío que hayas alterado. Voy a salvada de culo. Voy a salvada de culo. Voy a salvada de culo. ¿Jarrón? Has cogido un jarrón. Mantén pulso red para ver el menú de selección. Vale. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¡No! Me ha asomado cuando no debía, tío. ¡Ah, mierda! He sido impaciente ahí. He sido impaciente. Hay que maquibetor. Vale, jarrón. ¡Tú cagado! ¡Dios, protégeme! Vale. Dime que esta es nuestra salida. Sí. Cerrado aquí. ¿Y si hay otro camino? Allí hay un agujero. Sí. ¿Dónde? Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado. Ojalá no tuviéramos que ir. Hugo puede gatear por los espacios pequeños. Mantén pulsado LB para mostrar las opciones disponibles. Joder, tío. ¡El puto joystick! ¿Ves que el personaje se mueve solo? Por favor, que no te vean. Me quiero morir con el joystick este, tío. Dale, niño. A ver. Estoy por teclo y ratón. Estoy por jugarlo, eh. Por teclo y ratón. O eso, o me compro un mando nuevo. Después ella... Ya toca, eh. Hugo, si nos atrapan, nos matarán. Pero... ¿Y si lo matan él también? Shhh. En silencio. Si lo matan, pues, ya ves tú. Lo que vais a conocer. Te suda la polla. El niño ese. Cerrado. Literalmente acabáis de conocer a ese niño. Te suda la polla. Probemos con... Esa puerta de ahí. ¿No? Esa puerta. Una porqueriza. Para, por favor. Fuiste el mayor error de papá. Pero lo solucionaré. Para. Hugo, detrás de mí. ¿Quiénes sois? Nos perdimos. Ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No. Acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. No tenéis derecho a estar aquí. Encárgate tú. Y no me decepciones. Joder, te voy a llenar sangre. Ya tiene edad de aprender. Se está lagueando, ¿no? No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. Hablas demasiado. ¿Qué pasa? Bueno, va un pelín... Sí que va un pelín lentillo, ¿no? Pero no sé si es cosa mía o el juego es así. Las ratas. Las ratas. O sea, el lag este que tiene, las animaciones... No sé si es cosa mía. No sé si es el juego que lo tengo en ultra. Voy a ponerlo en alto. O sea el juego así, ¿sabes? Voy a bajar un poco la calidad, sí. Igual en ultra me he calentado. Lo del joystick, Angie. Para reparar el joystick hay que abrir el mando y... Paso, tío. Me compro uno nuevo. Es que el joystick es muy... Mira, mira. Súper sensible, tío. Este no. Este no hace... Esto es duro, ¿ves? Pero este está como... ¿Ves? Está hecho mierda. Como hemos llegado a la playa. Parece un fénix, ¿sí? El hoax de Harry Potter. No me puede ser que la gráfica esté haciendo el esfuerzo sobrehumano, ¿eh? Yo empiezo otra vez. Ayuda. Espera. Espérame. Es el 2, sí. Vale, espérate. Vamos a bajar un poco los gráficos. Igual no puedo hacerlo aquí, ¿no? Los gráficos. Bueno, alto. Tienes que reiniciar el juego para que se apliquen. Vale. De hecho, voy a ponerlo en medio, tío. Vale. Dadme un momento, ¿vale? Vamos a reiniciarlo. Voy a ponerlo en medio. Fíjate lo que te digo. Porque igual ponerlo en ultra es una calentada, ¿eh? Si tuviese una 4090. Pero... 5.000 pavos de ordenador. En medio igual se ve bonito, igual. Asopo. Sí, total. Medio alto 60 que ultra 30, total. Yo quiero jugar al 60, en verdad. Y tampoco quiero que se me ahogue la gráfica. Pues imagino que si se calienta mucho, se pone al 100%. Nada, maqui, pollo. La Play 5 está desconectada. La tengo ahí cogiendo polvo. Alterno Z. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. No se me abre lo de... No se me abre lo de... Bajo un nuevo sol. Ah, la mácula, tío. Bueno. Igual se ve mejor ahora, ¿eh? No lo solucionaré. A ver la diferencia. Antes ultra y ahora medio. ¿Quiénes sois? Nos perdimos, ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con eso? No, acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. No tenéis derecho a estar aquí. Encárgate tú. Y no me decepciones. Tío, yo lo veo igual, ¿eh? El chico... Ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. Hablas demasiado. Va, va igual de... Lagadillo. ¡La mácula! O sea, también una pereza ser eso. Da igual, tío. Ya lo haré para mañana, ¿vale? Que no me va a pasar el juego hoy. Ni de coña. Es muy largo. Lo haré para mañana. ¿Puedo saltar esto? Vale. Va mejor el personaje, ¿eh? Va mucho mejor, ¿eh? Y aún así... Se nota un pelín lento, ¿saben? El movimiento. Pero creo que ya es parte del juego. No, no te vayas. Respira. Respira. ¿A dónde vas? Esto debe ser un sueño. Y mi mamá. Y mi mamá. Está en medio y sigue viéndose espectacular. Quizás él sepa dónde están. Sí. Quizás las encuentre por aquí. No tiene voz de niña. No tiene voz de niña. Es un niño, ¿de qué? ¿De ocho años? No. Me duele. Por favor. Por favor. Dejadme chillar y ayúdame. Ayúdame a buscar. Ayúdame. No, eso no. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Detén este ruido. O sea, esa que me recuerda un poco a Hellblade, ¿no? Me recuerda un poco a Hellblade, tío. El doblaje es muy bueno, sí. Es un detalle que doblen los juegos al español, de verdad. Pobrecito. Creo que esto es algo, una batalla en su cabeza. Contra la enfermedad. ¿Qué pasa, Insular? ¿Cómo estás? El fénix simboliza el renacimiento, ¿no? Desaparece. Es el agua. Me salvaste. Gracias. ¿Qué tal el juego? Llevamos diez minutillos de juego, eh. Las mismas sensaciones que el primero. Pero con mejores gráficos. De lejos, mejores gráficos. Pero de lejos. Y mira que el primero ya era bonito, eh. Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? El sueño de la isla otra vez. Qué bonito, eh. Yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero... ¿Qué pasó, Amicia? En la granja. Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. ¿Por qué me están engañando? Hasta que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero... ¿Por qué me engañan? Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero la ciudad roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena. Antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. Mira la... La... La vegetación. El movimiento de la vegetación, tío. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Ten cuidado. Muy top, eh. Veamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre. Deberíamos irnos. Ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. El chico. Son ellos. Ven. No, espera. Felicia. Tú. A por el carro. Que no escape. Joder. ¿Me puedo defender de alguna manera? Sal de una vez. Ni onda. Sigue en el carro. No. Venga. Estaba justo ahí. Con cuidado. Tiene que seguir por aquí. ¿Por dónde voy? Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí. Largo. Cuidado. Es impredecible. Pero se nota que han mejorado las FPS, ¿eh? Tenemos intrusos. Hay que estar atentos. El carro. Te necesitan. Hugo, te necesitan. Vale. Habrá ido cuesta abajo. Rápido. Sin que nos vean. Cuidado. Tú puedes. No puedo estrangularlo. O devoraron a Macías y a Remy. ¿Cómo acabamos con esos monstruos? Cortémosles la cabeza. Llamemos a un párroco si hace falta. Sigue así. Vale. ¿Pero dónde toca ir? Si mueres ellos también. Vale. Me imagino que toca ir por aquí, ¿no? ¡Ah! ¿Tengo alguna piedra o algo? Son ellos. Tienen que estar cerca. Ah, vale. No se ve que tenía piedritas. ¡Qué oscuridad, de repente! ¿La oscuridad depende de las nubes o qué? Ah, no. Estaba pensando. ¿Es por las nubes, tío? Como sea, por las nubes es una locura, ¿eh? Es por... No te puedo creer que la iluminación del juego... Mira, 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 mira. ¿Es por las nubes? ¡Qué barbaridad! ¡Son ellos seguro! ¡Qué barbaridad, eh! ¿Eso lo haces ahora también? ¡También! ¡Está flipando! ¡Vas a quemarlo todo! ¿Pero qué? ¡Me tiran fuego! ¡Votaste a mi hijo! ¡Votaste en el infierno! ¡No, no! ¡Corre! ¡La casa! O sea, qué bien se ve, tú. ¡Joder, qué parado! ¡Estás muerta, bruja! ¡Karma, cabrón! ¡Eso se llama karma! ¡Contraatacar! ¡Golpear! ¡Kot, no! ¡Puta cara! ¡No! ¡Cabezazo que me da! ¡Aquí se está resintiendo un poco, eh! Pero ¿cómo hago esto, no? ¿Me ha dado? ¡No, no! ¡Me veo! ¡Te veo! ¡Por aquí! ¡Atrapadlo! ¡Incluso! ¡Ayudadme a detenerlo! ¡He visto eso! ¡Venemos meternos en la maleza! ¡Pero qué difícil! ¿Qué quieren que haga aquí? ¡No lo entiendo! ¡Lucro, sereno! Uno por uno, ¿así? Uno por uno, ¿no? ¡Cállate la boca! ¡Tú cuidado! Joder, esta tía es una crack con la onda, eh Un sigilo, ¿no? Durmiendo, ¿ves? ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Qué arte tienes! En el otro podías registrar los cadáveres y sacabas cositas Por aquí, rápido Los baúles, esos son para distraerles ¡La matan! ¡Tú los mataste! Firme, no fases ¡Mira, limpia! ¡Ah! Estoy un p*** roto Todavía respira Está en shock ¿Qué le pasa a ella? Ya está Está bien Ya está Empieza aquí el juego A Blade Day Tío, Rekia Me da un logro Bajo un nuevo sol Completar capítulo 1 Recién llegados El combate es un poco lento No sé si es por mi gráfica No sé si es por qué es exactamente, tío Pero tengo la impresión de que en los combates Estoy como a 15 o 20 FPS, eh Casi no me lo creo ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza Es un hombre muy poderoso La verdad es que es bonito ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa ¿Una casa entera? Sí La orden es muy antigua Tienen casas y mucho más Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Hombrass, ¿recuerdas? Sí Qué bien que nos den una casa Porque eres importante para ellos Un poquito de paz Tengo la impresión de que van a querer experimentar con él No, la casa se la van a dar Lo que veo que va a pasar Va a ser un poco como el The Last of Us, ¿sabes? Tiene una veleta de un fénix Que van a querer experimentar con él Y como que van a tener que matarle para sacarle la mácula o algo así Ella no va a querer Ella no va a permitirlo ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo Ven, seguro que hay muchas otras cosas que ver Horrible doblaje, horrible tú ¿Qué vemos primero? Bueno, ¿qué quieres ver tú? Todo Vale Mira la gallina Hola, cerditos Una buena vez plumas Para mí es cierto, ¿eh, Wesley? Porque Instagram no lo miro mucho Se hace saber Que el conde Víctor de Arlés Les da la bienvenida a la feria anual de San Juan Compren nuestros productos locales e importados Participen en la subasta de pescado Y compitan gratis en el juego de puntería Eso lo ganó yo Un resumen rápido ¿Te has fijado en qué? En que aquí todo el mundo sonríe Es cierto Mira, allí arriba La casa con la veleta Es la nuestra Ah, sí, por encima del mercado Sí Las vistas serán increíbles A ver, hice el resumen antes Pero bueno A Misa y Hugo Son dos niños huérfanos De padre A los que un día la Inquisición Asalta la casa Y... Bueno, matan al padre La Inquisición busca el poder de Hugo Que se llama la mácula Es una enfermedad que le permite controlar la plaga ¿Vale? Que es una plaga de ratas Que asola el mundo Y están pues Mermando pueblos, ciudades, etc Ellos huyen de la Inquisición Huyen de las ratas Y en el camino Hugo se da cuenta De que puede controlar a las ratas Porque es poseedor de la mácula La Inquisición quiere ese poder Y al final pues es capaz de ellos Los matas A los malos Y... Se reúnen con la madre Con otro chico que es alquimista Y los cuatro huyen pues buscando un poco de paz Y ahora se ve que los han vuelto a encontrar Están huyendo de... De lo que sea que estén huyendo Y ya está Y lo que quieren es llegar a una ciudad Donde supuestamente los alquimistas Saben la enfermedad que tiene él Y... Para obtener respuestas Cepillos y peines de Florencia Pruébenlos Señorita ¿Quiere un nuevo peinado? No Gracias, pero me gusta como lo tengo Bien dicho Con rosa corona lees el cabello a la mujer Pero qué bonito A mí me gusta tu peinado Vaya Gracias, caballero Dos monedas a que ganas ¿Qué es esto? Este vino Podría regalárselo a su padre Ya murió Pero adoraba este vino Ah, entonces era un hombre de bien Lo era Gracias Los muebles de aquí son una preciosidad Tenía un armario así en mi habitación Solía esconderme ahí Claro que sí Mira, flores Hierbas aromáticas Bálsamos Un cuentos Qué bonito saber el juego, tío Qué detallazo todo Eh, puntería, ¿no? Es gratis Cortesía del conde de Arlés ¿Cómo? No puedo Un juego ¿Qué me dices, señorita? Tiene cara de campeona Lo es Jugar De acuerdo ¿Cómo se juega? Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda ¿Entendido? Venga Vale, me lo marco ¿Lista? Como en la feria de casa, Amicia Qué fácil A ver Joder, pero son muy duros los cubos Está trucado esto Sigue así Por poco A ver ¿Puedes dejar de moverte, por favor? Sigue Joder, qué mal ¿Y el otro? No No tiene más fuerza Nuevo souvenir Mejor jugadora Está bien ¿Es aquí? No No me permitía controlar fuerza Esto es como una feria, ¿no? Oh No No paren de hablar en este juego, todo el mundo Respirate un poco, ¿no? Oh Están tocando música Oh No veo No te preocupes Te llevaré a Opros, ¿vale? Oh, sí Por favor Vamos allá ¿Todo bien por ahí arriba? Sí Se ve todo ¡Sí! Bueno, ya basta Vamos Ya está, ¿no? Qué música tan rara Sí Es genial Un hijo Al día me cortó la polla Bueno, me puedo ir, tío Bueno, jovencito Es hora de visitar esa casa Oh, ¿tan pronto? Sí Madre nos estará esperando Me gustaría quedarme más rato Luego volvemos Una vida dura, chiquillo Esta gente Es como si no conociera las cosas malas ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera Sí que lo saben Pero aquí se siente más algo Tú también lo harás Igual es todo esto mentira Está todo en la cabeza del niño Oye Voy a bajarte un ratito Así vamos más rápido Sí Qué ganas de ver la casa ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad Ojalá se vea el mercado Desde mi habitación A cuerpo de rey Claro Por supuesto Esa es la casa, ¿no? Voy a ver Son chocos Es aquí, ¿no? Eh, habéis vuelto ¿Cómo ha ido? Tienen de todo Es verdad Tenemos que ir todos juntos Claro Necesitamos plantas frescas ¿Sabe quién es el niño Va a entrar a una fiesta Para hacer el paripé? Bueno, tampoco creo, ¿no? Mira eso Creo que Podemos llamarlo hogar Buah, qué bonito se ve, ¿no? Hogar Llevo un tiempo sin decir esa palabra Me alegra haber venido Parece que alguien necesita una siesta No estoy cansado Lo que tú digas Vamos dentro Es nuestra puerta Ah, es aquí La veleta Ahí ¿Qué pasa? ¿Listos para entrar? Sí Te seguimos Nuestro nuevo hogar Hemos llegado Echemos un vistazo Sí Venga Lo haremos luego Madre Y el cuarto de Hugo Está agotado Arriba La cama está lista Gracias Ven, bestia durmiente El sueño de antes Pues Estaría bien Seguro Ya verás Tiene la marca ¿Qué marca? Piensas demasiado A veces es mejor confiar en lo que sientes Lo intento Pero Me atasco con la lógica Las sustancias siguen la ley natural La mácula también No necesitas la lógica Solo ser humano Igual No se me da bien ser humano Lo eres Por eso a veces dudas ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Dios, mataría de nuevo! ¡Os mataría a todos! ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Joder, un estrés poco drosmático esa muchacha! Una pesadilla La mácula La mácula El shock Lo de hoy la ha debido despertar Tuvimos seis meses de descanso Cuando pasó el segundo umbral Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado Amicia Ve con Lucas El magíster Bodén está en la ciudad Encontradlo y decidle que venga Enseguida Amicia Lo sé Con cuidado Me voy a liar a trompadas aquí Ya verás Lo que pasó con esos granjeros Nunca te vi No es culpa tuya ¿Cómo estás tan seguro? Y eso y el fondo No puedes controlar lo que pase en su sangre La mácula evoluciona sin cesar Y lleva al portador a través de distintos umbrales ¿Y ese magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula Si ellos no pueden No sé quién lo hará Dios Vela por él No me fijé en lo de la marca Pero bueno Si lo decís ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso Cosas de la orden Alguien sabrá algo al respecto Preguntemos Supongo que Si cojo la onda Se va a liar aquí Ya verás Porque el pueblo parece demasiado feliz Voy a preguntarle Parecen todos tan ausentes De la realidad del mundo Disculpe Que es tan irreal Si la mácula Es un poder Una enfermedad Que tienen dentro Elegidos La heredan Y les permite controlar la plaga Pero supongo que les va matando Les va matando poco a poco Supongo Disculpe Buscamos el puesto de flores Está detrás Al otro lado del mercado Gracias ¿Dónde? Ah, por aquí Supongo que todo poder Conlleva una responsabilidad ¿No? ¿Es aquí? El puesto de flores ¿Qué puesto de flores? Ah, aquí Hola otra vez Ah, eres tú ¿Andas buscando flores Para el pequeño? En realidad Busco a ser Bodén Creo que es uno De tus clientes Es cliente De mi marido Él se ocupa De las hierbas medicinales Ah Martín 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 ¿Qué fuente? Martín Esperemos que nos lo diga Lo hará Aquí Aquí ¿Esto es una fuente? ¿Esto es una fuente? No Esto es una fuente No es sobre ella No es sobre ella Buscamos a ser Bodén ¿A él? No quiere que le molesten Como yo Oiga, mi hermano está muy enfermo Es urgente Vale, vale No sé bien dónde Pero creo que vive cerca de la arena Abajo No le digáis Que os he enviado yo Descuide Gracias Vale No perdamos más tiempo El distrito de la arena Que montón de casas ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire Lo noto Sí Hay maldad en el aire La orden no es pobre ¿Qué hace aquí un magister? Se esconde Mira el ganso Que bonito ¿Qué símbolo? Está aquí Alto No se puede entrar A la arena ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza Si lo manda Andando Por favor Es que necesito pasar Tranquila Ven Rodearemos la arena No es momento De discutir Con los soldados Vamos a echar un vistazo Cierto Lo siento Hay una puerta allí Sí El burrito Que lindo Mirenlo Que bonitos Son los burros Tío Que nobles Bueno ¿Listo para incumplir la ley? Dale Vamos Esta pantalla de carga Por la cara Me está dando un calor Tío Me está dando un calor Aquí dentro El listo La guerra Y el mago Más o menos ¿No? El mordisco Sí Cerraron la arena Y los dejaron morir What? Está empezando De nuevo No empieza Se extiende Hugo Y nosotros Busquemos al magister Bodden Si es que aún No ha muerto Se extiende aquí La plaga Parece gente pobre Debe de ser gente De la barriada ¿Cómo es que nadie Los ha echado en falta? Quizás a nadie Le importe Quizás Si es que no No podían ser tan felices Y tan Claro Mira Mira lo que ocultaban Muy bien Entremos Lo que ocultaban ¿Los símbolos los llevarán hasta él? Sí Mira Está abierto ahí arriba Debe de haber una forma de escalar No servirá Te he hecho una mano ¿Cómo coño? Ah Vale Si Bodden está aquí Corre peligro Sabe lo del mordisco No se acercará a los enfermos Lucas Si mordieron a toda esa gente Significa que Quizás no Alguien enfermo podría haber contagiado A los demás Si quieres creer eso No habrá No habrá materiales de construct De crafteo ¿Hay alguien? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? Habla No lo conozco Lo juro Pedazo de Mal asunto Tiene un yelmo No puedo hacer nada ¿Qué hacemos? La onda no sirve contra enemigos Que lleven yelmo No hay más atención Y evitar los enfrentamientos directos Estás solo Y yo tengo todo el tiempo del mundo ¿Puedo ahorcarle? ¿No? Por favor Suélteme Ni media moneda No ¿Cuántos tiempos? Si lo encuentro Podría pedir una recompensa Sí, ahí Amicia Nos verá Haré que se mueva Gracias a lo de la ciudad De morirás aquí Como un perro Ya está Piérdete ¿Qué hace tanto ruido? Vale ¿Hay rastro del médico? No he oído nada ¿Un médico? Que Ese Bodén Sabe bien Cómo esconderlo Ah, están buscando al Bodén También ellos Pues el jefe aparecerá pronto Mierda También van a por Bodén Creen que es médico Ah, lo que faltaba Pues si está aquí Parece que no se ha molestado En curar a esta jefe Míralos Son más pobres que nosotros Dejad de saquear Y buscad al dichoso alquimista Aquí hay algo, ¿no? Alguien lo encontrará Ah, no puedo ir por ahí Vale Así Ah Ah He oído algo Lo mataron Y es el nombre de Bodén Para atraer a gente espantada Apestada Y matarla Eso sería duro, ¿eh? A ver Se pone que buscan también a Bodén Ellos Apestan Que diablos Hostias Dios mío Imagínate lo que tiene que oler esto Por favor No Por arriba Parece que lleva al interior Vamos A buscar algo Para subir Rápido Y al ser de T Se está poniendo las botas Hay una especie de Medio carro Pero no es lo suficientemente alto Creo que lo estaban usando Para mover cadáveres Tengo que romper eso Esa gábla de ahí Tiene el tamaño adecuado Está llena de cuerpos No los mires Vamos Chaval Qué peste, ¿eh? Nunca mejor dicho Menuda masacre Fuimos nosotros Nos hemos condenado Todavía está ocurriendo en Guyana Se extiende Sí, pero Deberían haberlo visto venir No habría cambiado nada Pero ¿por qué dice que son ellos? O sea La plaga ha llegado con ellos No deja la plaga No la veo Aparte de los cuerpos, ¿no? Me refiero a las ratas Acabamos de llegar ¿Cómo es culpa nuestra? Sí, nos separa a la delantera Ah Sí Pero no parecen haber sido devorados Claro Es lo que dicen No parece haber sido devorados Parece que llevaban la cuenta de los muertos Hay un cuchillo Está atascado Cuchillito Vamos ¡Qué cuchillito! Vale, sigamos avanzando Más un cuchillo Se podrá craftear No, inmunes no son Inmunes será Hugo Si acaso Pero ¿será que la plaga Avanza con nosotros? ¿Sabes? Aquí se va a liar, ¿eh? Campo abierto Esto es la arena, ¿no? Joder Bueno, ahí uno con casco Uno sin casco Hostia, ahí hay un tío Joder Joder ¿Cómo coño hago esto, tío? ¡Le has dado a un cadáver, idiota! ¡Venga ya! Se ha movido cuando he disparado Deja de hacer el idiota ¿Eh? ¿Quién va? ¡Intrusos por aquí! ¡Nos han encontrado! ¡Cagada, eh! ¡Nos han escondido ahí! ¡Voy tras ellos! ¿Cómo hago esto, tío? ¡Intrusos a la vista! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Alerta! ¡Matad a los intrusos! ¡Estaban justo aquí! ¡Ah! ¡Me está viendo todavía! ¡Dormido! ¡Detened a los intrusos! ¡Intrusos! ¡Ayudadme a detenerlos! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Pero cómo me defiendo yo! ¡Flechazo a la espalda! ¡No, no, no! ¡Flechazo a la espalda! ¿Cómo hago esto? Si hay tíos con casco Los tíos con casco No les puedo ganar Andamos escasos de recursos Cogez todo lo que veáis de valor Soldados corruptos Eso no es buena señal ¿Por aquí? ¡Cuervos! ¿Alguien quiere ave asada? ¿Pero qué? ¡Arriba! He visto algo moverse Un minuto Vienen hacia aquí ¡Intrusos! ¡Allá! Me han vuelto... Lo entiendo, tío No entiendo cómo hago esto Cuidado Si descubren que estamos aquí Hay que seguir adelante ¡Nos han encontrado! ¡Aquí hay unos desgraciados! ¡Atrapadlos! ¡Intrusos por aquí! ¡Los tenemos aquí! ¡Ten cuidado! ¿Puedo pelearle a este? ¡Acuchillar! ¡Uy, que me los cargo a todos, eh! ¡Mierda! Con tres ya no puedo ¿Cómo le gano a este? Me he encerrado ¡No sé cómo ganarle a ese, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Intrusos! ¡Nos han visto! ¡Hostias! ¡Mierda! ¿Pueden subir? Así que puede, sí ¿Se cae? ¡Salud! Nada, me lo acabo de marcar, ¿no? ¡Joder, pero tío! ¡Son incansables! Es que, ¿por dónde es? Por aquí ¡Vamos! ¡Detened a esos intrusos! No, por aquí no hago nada ¡Se te ha acabado el chollo! ¡Nos han pillado! ¡Várate! ¿No puedo ganarle? ¡No! ¡What! No sé muy bien ¿Qué debo hacer? Vale, ya les he perdido de vista Ah, mira, esa puerta Vale, es por ahí Pues me ha costado entender ¿Qué había que hacer, eh? En serio, tío Se va a quedar aquí campeando Se va a quedar aquí campeando, tío Esperaba más soldados No te puedo creer No te puedo creer, tío ¡Nos han encontrado! ¡Nya! ¡Por aquí! ¡Que no se escapen! Sí, lo logramos Sí Pero estoy harta de ladrones Asesinos Mastinarios Toda la chusma Que se interpone en nuestro camino El caos domina nuestra vida Y esos tipos forman parte de él Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos ¿No has dejado títeres con cabeza? Sí Quizás por eso sigamos con vida Tu forma de gestionar las situaciones Es prioridad en la evolución de las habilidades de Amicia Anda, coño ¿Ya tengo puntos? Oportunismo Agresividad Cautela Ah, vas ganando como habilidades, eh Conocimiento de alquimia Creación de mejor comprensión de la alquimia Amicia, pues fabrica munición alquímica más rápido Ah, ¿hueles eso? Cadáveres ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí Con razón enfermaron todos Nunca me acostumbraré Joder, los niños No tienes por qué Por favor, que sea aquí Sí, por favor Es que hay alguien muerto ¿Qué ha pasado con la ciudad? El símbolo Está en esa torre Tiene que estar ahí ¿Tú crees? Locas, nos va a costar horrores cruzar esto Es la orden Un alto magister Vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos por si acaso ¿Qué cojones ha pasado? ¿Cuánto dura el juego? Ni idea Posiblemente como en la anterior Entre 8 y 10 horas ¿Puede ser? ¿Tú estás segura? Es el único camino Ten cuidado La arena era toda una ciudad O sea, el supuesto coliseo La arena era la ciudad esta A correr ¡Qué asco, chaval! Pero, ¿quién va a vivir aquí? Sí La plaga de ratas ¿Qué es eso? Están aquí No sueltes la torsa Mientras la tengas, no te harán daño ¿Qué quieren de mí? Ven con nosotros Tenemos que volver El sol nos protegerá Tranquilo La luz te protegerá Vale ¿Qué? ¿De dónde están? Usaban el coliseo de la enfermedad Tienen más Muchas más ¡No te pares! ¡Son muertos! ¡No te pares! ¡Ignórala! ¡Sigue avanzando! ¡Sí! ¡Hostia, chaval! ¡Les ha sudado la polla! ¡Ah, mierda! ¿Ves alguna salida? No lo sé ¡Me pillan, me pillan, me pillan! La transición a gameplay No me la esperaba, ¿eh? Me han pillado con la guardia baja, tío Pobre silla misia, tío Iba de ser devorado por ratas ¿En serio, tío? ¿Desde aquí? Vale ¿Ves alguna salida? No lo sé Se ve de puta madre el juego, ¿eh? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Se acabó! ¡No! ¡Tenemos luz! ¡Estamos a salvo por ahora! ¡Llega a la torre del sur! ¡Asaquete una fuente de luz para protegerte a las ratas! Ponga el actual con una torcha para recogerle, pues, vale ¡No te alejes! ¿Crees que saldremos de esta? ¡No hay otra! ¡Vamos con cuidado! ¡Lo sabía! ¡Te dije que estaban aquí! ¡Hay millones! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? ¡Hugo! ¡Él es el motivo! Me parece que es flipante que cada una de esas ratas es un elemento del juego ¿Vale? O sea que hay en pantalla miles y miles de elementos ¡Guau! ¡Qué malo, qué malo! Cogemos a Bodel Lo llevamos con Hugo y nos marchamos Mis materiales Los he perdido todos en la caída No pasa nada Por favor No sueltes la antorcha Vamos a ver si la suelta Buenísimo Podríamos trepar ese muro Pero necesito las dos manos ¿Qué remedio? No me creo que vayamos a dejar la antorcha La otra aquí, tranquilo ¿Cómo la prendo? Usemos un palo Se quemará rápido Iremos en línea recta Sí Ah, el palo Muy recta Pagazos, eh Echa de menos ya a las ratitas, eh Las hecha de menos Se ha quemado Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Aquí Tenemos que ir a un lugar alto Este fuego nos vale Por ahora Por ahora Rápido, rápido, rápido Madre mía Lo conseguiremos Ya casi estamos Supongo que tengo que subir por ahí, ¿no? Puedes lanzar cualquier objeto que lleves Mandé un usuario de T para puta Y luego un R para lanzarlo ¿Dónde? La he liado, ¿no? ¿Ayuda a qué? Te mueres Pero ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿Lanzar la antorcha para qué? ¿Para qué quiere que lance la antorcha? No entiendo Sube con ella Sube No entiendo Ah, vale Aquí está Vale Joder Joder, es que no se vio O sea, no sabía que estaba eso ahí Ah, sí se ve No sé, soy imbécil ¿Qué candado? Ah, vale Ok A la primera, chaval No lo había pillado, tío Dejadme, estoy cansado Echada de menos a las ratas O sea, las he echado de menos El elemento principal del juego ¿En serio? ¿Una viga? No hay alternativa Bien Bien Cuidado Vale No hay prisa Eres un inútil Línea ¿Estás bien? No, estoy rodeado La escalera Busca un sitio elevado Yo te carrileo ¿Cómo le voy ayudando? Voy tirando esto ¿Qué hago? Ah, vale, vale, vale Creí que tenía que ayudarle Tirarle una antorcha ¿Sabes? Se ve que flipas el juego Y eso que está en medio, eh Lo tenía en ultra Y lo he bajado Vale, así ¿Te lo lanzo o qué? ¿Qué máquina? ¿Vivir en un mundo post-apocalíptico? No Ni de coño Acáete la boca Tira para arriba Uuuh Mira que bien se ve aquí Aquí se ve súper fluido Vale, eso quiere decir Que habría que quitar Entonces Las sombras Y iluminación ¿No? Luces volumétricas Sombras de contacto Haces de luz Aquí se va a 60 FPS En interiores Va a 60 FPS Mi gráfica no da para más Chicos Aquí sí va a 60 FPS Bueno, eso es tu opinión Una 1070T Mi gráfica ya No Pero han estado aquí hace poco Mira los cadáveres Frescos Están cerca Cuidado Joder Aquí se ve de puta madre el juego Aquí se ve increíble Y va muy bien Igual tendré que bajarle un poco Iluminación y cosas, eh Oh Aquí se va a liar Esto es un mamut Es un elefante de África Los romanos los usaban en sus circos Es enorme Mira que dientes Esto es Surrealista Hombre, claro que he visto la 4080 Pero a ver No me compré la 4080 Me compré la 4090 Pero la 4090 son 2000 pavos Hostia Vale, ahora nos bloquearán Los materiales para craftear Como en el primero, ¿no? En el primero podíamos reconectar materiales Para craftear cosas Munición y cosas así Por ahí no puedo ir, ¿no? No te caigas Me la lías ¿Qué hago, coño? No entiendo Aquí abajo hay demasiadas ratas Bien Pero no será suficiente Es demasiado peligroso con las ratas Vaya huevos Vaya huevasos tienes No entiendo No entiendo Ya estoy otra vez bugueado O sea Pillado ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Por allí no hay nada Ah Ah, saltar por ahí Y coger esa escalera A ver A ver Bien Pero no será suficiente Aquí abajo hay demasiadas ratas No me deja Es demasiado peligroso con las ratas No entiendo Ah, espérate Esto les gustará Que asco Ahora sí Parece seguro Bien Veamos ese cofre Parece Como si no hubieran comido En siglos Sube, coño Ah Hija mía La plaga Claro que la plaga Les afecta ¿Quién dice que no? Vale Ah, tú te refieres a contagiarte En plan enfermedad Bueno, es un videojuego ¿No? Vale, la elegaña No sé para qué es esto Pero Está fuerte, eh La muchacha Hombre, soy un detalle Crack A ver La plaga De las ratas Se refieren a la plaga De las ratas Aguanto Entiendo Percemos el tiempo Hermano ¿Cómo giro esto, tío? Ahora Soy gilipollas Fáltalo Ya puedes parar Claro Bueno, es una especie de peste Debemos apresurarnos No, no, si está bien que preguntes Y hay cosas que no me acuerdo, tío Ni siquiera sabemos si está ahí Y con las ratas Y los mercenarios Cada cosa a su tiempo Sí Ah, la peste negra Se ha metido por el aire y por el agua Pero no es que se contagiera a todo el mundo ¿Y bien? ¿Hay algo? Tenías razón Es azufre Bien Eso es estupendo Bien Tenemos azufre y alcohol Es la base idónea para un ignifer Muy reactiva Mézclanos El ignifer Lo adoraba Es una salvación Ignifer ¿Cómo lo hago? Aquí Lanzalo a las brasas con tu onda Y con suerte Funcionará ¿Pero Marcos entra la primera? ¡Hala! ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción Gracias, Lucas Ese ignifer será la más de útil Ahora intentemos bajar esa plataforma Creo que he visto más manivelas Veamos qué hay ¿A dónde? ¿Abajo? Enseñar el brazo con el ignifer Te ayuda a abrirte camino entre las ratas Ahí están las manivelas Arriba Bajo los arcos Sí Probemos Baja, chiquilla Es allí, ¿no? Vale Las ratas que quedan atrapadas en la luz Por algún tipo de física Mueren Estúpidas Vale, ¿cómo hacemos esto? Podría concentrar el efecto de un ignifer Y liberarlo al impactar Anda, a prueba Esperemos que funcione Un momento Ah, ya tengo eso Se puede combinar cualquier efecto con un jarrón Mandei pulso de revés para abrir Anda Ya está Lanzala para prender un fuego Así podremos cruzar Pero hay que ser rápidos Míralas Muy sencillo Necesitas un recipiente Thank you Alcohol y azufre Venga Movamos Este Armatoste Hay otra palanca Hay que ser esta en otra silla Esta cosa pesa mucho Para eso es la manivela del otro lado Hace falta dos personas Bueno, quédate aquí Y yo me pongo con la otra Espero tu señal Ya está, oficial Eso espero Nunca pensé que acabaría haciendo acrobacias de circo Y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo Ay, por favor Obstáculos Vale, ¿y qué? Jaulas Había más bestias aquí Vale, locos, ¿no? Tarrito Tarrito Hay un cofre ahí, ¿eh? Creo Vale Supongo que necesito abrir camino aquí Arriba no Me quedé sin jarrones Vale Ahí hay una... Espérate Vale Entonces aquí tienes un jarrón, ¿no? Y ya está Bien Aquí simplemente rompemos esto Para que coman Muy oportunas ese dicho No, ahí tiene que utilizar los jarrones Ya está, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Marcadita Marcadita Marcadita, loco Dime Cómo se tapan, ¿eh? A ver ¿Sabes lo que significa? Ah, bueno Sí Se tapa el calor, pero no ¿Viste cómo se lanzaron? Sus movimientos Ahora son más rápidas Más ágiles Y más inteligentes Pero lo logramos Por poco Busquemos al Magister Bodén Con la orden de nuestro lado Ya no tendremos que afrontar esto solos Espero de verdad Que tengas razón Obvio, cabrón Qué guapo, en verdad Ha estado guapa esa fase Me gustan mucho más los tramos de plagas de ratas Que mercenarios Y sigilo Me gusta muchísimo más eso, tío Bueno, no ha hecho un asco, ¿eh? Que bien se ve el juego aquí, tío Ahí no se harán, ¿no? ¿Qué hay aquí? Cógelo Eh ¿Qué hace esto aquí? Quien la plantó No la verá crecer A Hugo le encantará Me la pondré Como antes Te ponías cosas Te pega Vaya Gracias Punta de flecha Sigamos A ver Colección de Hugo Esta pequeña esterilla blanca Es una flor acuática Que forma colonias Y se suele ver en lagos poco profundos O fosos de castillos Su nombre es genérico Saguita Significa flecha en latín Y se debe a la forma de sus hojas También es conocida como patata de gato Porque produce bulbos Que normalmente se comen guisados Se dice que absorbe Una gran cantidad de metales pesados Como cobre plomo Dos de los siete metales puros De la alquimia Vengan a jugar Es gran Sí, el juego Además tiene un diseño artístico precioso No solo en lo conceptual Evidentemente Eh, cofrecito Creo que las florecillas Son los coleccionables Azufre y alcohol Quita Un bobo Las florecillas Que se ponen El pelo Son los coleccionables ¿Cómo pensará el conde de Provenza Lidiar con este desastre? Por lo visto Se desentiende de todo Su ejército gobierna por él Lo que no impide Que esos mercenarios Campen a sus anchas Y pensábamos Que estaríamos así Cofrecito Un cuchillito Bien, coño Más un cuchillo Esto es nuevo, eh El cuchillo Eso no estaba en el otro En la primera parte Hay que explorar, eh Explorando, gente Explorando, coño ¿Me ayudas? ¿O qué? Tiene que estar ahí Parece el lugar más seguro Si la orden conserva su poder Tal vez puedan salvar a Hugo Aquí se va a liar Mira, aquí Para esconderte Significa mercenarios He cortado la conversación Sin querer Hierba alta Zonas de esconderse Mercenarios, ¿no? Me han dado un cuchillo antes Esperaremos hasta que Arnaud llegue a sacarlo Prepare a sus hombres Para asaltar la torre No se ha enterado Hemos perdido a varios hombres Algo sucede ¿Y si le estiro fuego? Esperaremos a Arnaud Es una orden ¿Y si le estiro? ¿Qué pasa? Ahora si le estiro uno Si le estiro la torre Que la asaltaran pronto Lucas es la última oportunidad De salvar a Hugo Sí Saquemos de ahí Al magister Bodhen Antes de que llegue su jefe Vamos Hay que ir por aquí ¡Eh! Hay cositas aquí Una vasija En sigilo, en silencio Aquí tiene que haber cositas ¡Olé! Como es loro, tío Nada de locos Más azufre ¿Qué pasa? Papu locas ¿Qué tal, tío? ¿Qué haciendo? Juegando Videojuegando ¿Y esto? ¿Esto es fuego? Aquí quiero un palo, tío Lo mato, eh? Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, eh ¡Qué rico! ratas hostias, chaval ay ¿puedo matar a este tío? cállate cofrecito abajo un saco de... vale azufre, ¿no? vale, pero ¿a dónde debo ir, tío? creo que podías apagarles las antorchas y las ratas se las comían eh, hay algo ahí debajo, eh ¿qué hay ahí debajo? quiero averiguarlo es un cofre es un cofre, chaval espérate ¿me sientes esto aquí? tirad, sucias ha sufrido el cor tendré que ir allí hay otro cofre siguen retrasándonos casi estamos casi eres piromándica, ¿no? alquimista ¿cómo le apagábamos la antorcha, tío? no puedo hacer nada aquí esto es muy difícil no sé qué hacer, eh ¿cómo resuelvo esto, tío? acuchillar que no quiero gastar el cuchillo aquí, tío bueno, no sé cómo resolver esto, eh ahí están por aquí nos han visto venid conmigo tenemos intrusos dejaré un poquito nos han encontrado ¿me ha disparado? no sé si es por aquí pero aquí me meto, eh hasta luego llegamos por si era aquí creo que estamos a salvo has estado genial ¿qué pasa? Boden debe estar aquí lo hicimos estos meses en el camino después de lo de Huyena Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar pero todo estaba estaba bien y y tranquilo así que le dije que quizá había acabado ha acabado que lo peor había pasado todos lo creímos ¿y qué le diremos ahora? ¿que las ratas han vuelto? ¿que el mordisco ha matado a muchos? ¿y el hogar que tanto le gusta se está muriendo? no estoy lista para esto nadie está listo para esto pero pronto dejaremos de estar solos nos ayudarán los mejores alquimistas mejor mejor eh mira hostia que bonito una logia de la orden este chico mola la verdad este estaba en el primero que lo encontrabas a mitad del juego creo creo que moría como su tutor su alquimista jefe y ibas con él y tal ahí está la entrada eh ¿cómo subimos? no veo puzles pero mira esas campanas tienen símbolos de planetas y fíjate se viene puzles el sol está en el centro los planetas están mal ordenados ¿cómo operamos esta cosa? hay un candado debajo de cada campana es un mecanismo gigante pero no tenemos ninguna llave creo que la llave hace pivotar cada campana pero prueba con la onda desde la izquierda muy bien de izquierda a derecha el orden este júpiter marte el sol venus y mercurio el símbolo de júpiter se asemeja a una zeta mucha info de zeus no entiendo nada que por ahí con la onda ¿dónde? ¿dónde? ah zeta eso es ah vale júpiter y ahora ¿qué? a júpiter le sigue marte el dios de la guerra es un escudo con una lanza cruzada lanza escudo júpiter 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 venus es el primero a la derecha del sol tiene forma de collar júpiter sencillito en verdad esto es un círculo con una línea hacia abajo la zeta genial creo que este es venus el dios del comercio lleva dos serpientes y hecho creo que ya están todas me he marcado ¿no? que fácil cabrón a la primera ese magister no va a existir ¿verdad? o si o está morido no está vivo magister boden soy amicia de ron la hija eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo la orden está muy impresionada por cómo te libraste de la inquisición en guyena bueno no tenía elección elección no vocación la de una protectora ¿una qué? una protectora es tu función en la orden espere yo no ¿y tú eres? yo soy Lucas también soy alquimista un aprendiz ¿sabe tu magistra que te das el título? ¿qué más da? la mácula ha despertado otra vez mi hermano necesita ayuda y las ratas ya están aquí controla tu llama protectora otros se abrazaron coge mi bolsa vayamos a ver al portador deshace el camino ¿no? venga así de fácil ha sido de ir hasta el magister ¿dónde está? está arriba ¿cómo te sientes? con miedo Hugo este es el magister boden hola empecemos de inmediato necesitaré silencio madre yo me encargo lo van a dejar a solas no me fío un pelo capítulo 2 recién llegados el peso de la sangre voy rápido realmente controla tu llama totalmente no estará abusando voy Hugo está llorando ¿qué pasa? no ha reaccionado bien tiene convulsiones ¿qué? madre tiene que parar esto no lo conocemos amicia sabíamos que esto podría pasar y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe la orden conoce la mácula Hugo no está solo estoy aquí necesitamos Belladonna lo antes posible para calmarlo hay un herborista a las afueras de la ciudad está al otro lado del barrio del matadero en la linde del bosque ahí lo veréis sí, claro voy contigo me siento inútil estando aquí hostia, la lluvia chaval lo que tal el próximo hitro como llueve y aún nos falta no perdamos el tiempo qué bonito qué bonito el clima ¿no? se ve tan chill ¿no os gusta la lluvia tío? ¿no os gustan los días grises? estos días que son así súper tranquilos en que solo se escucha la lluvia respiras tierra mojada el día está oscuro gris a mí me encantan esos días tío ¿tiempo? ¿para qué? ¿para que Hugo se ponga peor? está haciendo pruebas pero sabe lo que hace es el más competente en la materia patrañas está tratando a mi hermano como a un animal no necesitamos otra solución como la isla con la que sueña Hugo un sueño ¿de qué nos sirve un sueño Amicia? solo sigue cuidándolo por favor pues claro pero no basta con eso aquí no pero en la realidad tío los días así a mí me encantan los días de otoño como estos son maravillosos creo que es por aquí no concibo que hayan bloqueado el paso a la arena ¿qué habrá pasado allí abajo? no lo sé había un olor extraño ojalá se arregle pronto la gente ignora lo que había abajo la puerta debería estar por ahí que peste eso significa que vamos en la dirección correcta ahí está que bonito sea el juego lo ignoran o sea ignoran lo que hay abajo no tienen ni idea de dónde están viviendo sobre qué están viviendo o sea no tienen ni idea de la que se les viene encima no tienen literalmente ni idea tienen la muerte a sus pies ¿por qué enfermo? a llover es complicado explicarlo la plaga la pez de negra sal de la ciudad mira mira toda la sangre corriendo por la calle tiene que apestar joder joder déjenos pasar ¿qué ocurre? nada bueno al parecer el distrito está cerrado por orden del conde Víctor de Arlés por su seguridad absténganse de entrar no pueden dejarnos fuera no Hugo no puede esperar habrá otra forma de entrar díganos qué está pasando mis hijos están dentro sabemos que ocurre algo ¿qué están ocultando? ha vuelto a alguien ¿y ahora dónde nos vamos? ¿por dónde voy? ¿sí? ¿qué te parece? ¿ves cómo entrar? te espera parece que uff sí por aquí Amicia está súper bien está súper bien detallado los entornos será una broma el vertedero de la carnicería uff por ahí no lo pienses aguanta la respiración no no no, no, no uff será sí me ha entrado en la boca no has aguantado la respiración me he asustado uff uff mutiré con él aquí ¿qué hay que ser vivos que nacerán a partir de esto? ¿cómo se te ocurre pensar tal cosa ahora? me ayuda a no perder la cabeza sí a costa de que yo pierda la mía tú piensa que es materia transformada Se va a liar aquí, ¿no? ¿No os apetece cenar de repente? Me llevan restos, al jod. Las ratas. Ahí está. Está al lado de la gente esto, ¿eh? Necesito una antorcha. ¿Dónde lo consigo? Me quedo sin Ignis. ¿No hay una tableta? ¿Una tabla por ahí? Pues necesito esto, tío. ¡No! ¿Por qué el personaje ha hecho eso? ¿Por qué? Tío, cuando me cambie el mando, este lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Es que lo voy a tirar, te lo prometo. Hay un carro en medio. Tenemos que seguir. Estoy harto de este mando, ¿eh? Harto estoy. No, 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 otra vez no. Vamos a necesitar fuego, rápido. ¿Por qué se ha apagado? Se están... No. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Me estoy cabreando? ¿Se ha apagado la antorcha? Hay un carro en medio. Me están jodiendo. Tenemos que seguir. Ayúdame con esto. Sí. A ver, el mando... Llevo mucho más con el mando este. ¿Qué es eso? No, 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 otra vez no. Vamos a necesitar fuego, rápido. Lo sabía. Se están propagando. ¿Por qué no se enciende? Tendremos que sortearlas otra vez. Podemos hacerlo. Centrémonos en conseguir la bella dona. Sí. Hermano, me estoy cabreando a un nivel que no os hacéis una idea. ¿Qué cojones está pasando? Hay un carro en medio. Tenemos que seguir. Ayúdame con esto. Sí. Espérate, no. ¿Qué es eso? Vale. Con esto. No, no, otra vez no. Vamos a necesitar fuego, rápido. Lo sabía. Vale, bien. Se están propagando. Tendremos que sortear las otras. Con eso podemos hacerlo. Centrémonos en conseguir la bella dona. Sí. Sí. Los fuegos no bastarán para cruzar. Y esto aquí, ¿no? Vale, ya. Han venido por la carne. Joder, qué tinteada, tío. Están en medio. Quieren esa pieza colgante. Por supuesto. No alcanzan. Ese saco. Es como los del carro. Prueba a darle con la onda. ¿Qué es ese polvo? Salitre. Sirve para conservar carne, pero es tan denso que sofocará las llamas. Está bien saberlo. Esto es salitre también, ¿verdad? Sí. Un montón. Si la gente de fuera supiera lo que está pasando. Tienen familia. Hijos. El ejército no podrá ocultar algo tan grande. Dios. Está infestado. Vámonos ya. Espera. La luz. ¿A dónde llevo el carro este? ¿A dónde llevo el carro este, tío? Tenemos salitre fuera. Esto apagará cualquier fuego. Probemos. ¿Dónde está el salitre? El salitre está afuera. ¡Aquí, a verlo! ¿Dónde? Eres gilipollas. ¿Dónde está el salitre? Ah, el carro. Joder, tío. Estoy cansado, gente. Estoy cansado. ¿Y ahora qué? ¿Le tiras fuego? ¿Le tiras fuego? Ah. Me está costando entender algunos puzzles, tío. Estoy reventado. Estoy en la mierda, ¿eh? Restos y azufre. ¿Ahora algo por aquí? Una cabeza. Ah, un cuchillo. Nice. Ya tengo uno. No. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos de paso. No puede salir nadie. Son las órdenes. Espere. No. Un momento. Es muerto. Va a lanzarla. A mi, tía. Ah. Como dolleo. Ah. Imbécil. Viejos. Ha estado cerca. Acabas. De matar a un soldado del ejército de Provenza. Que se joda. Ya lo sé. ¿Por qué nos ha atacado? Viejos. Marcan las casas. Mira. Están matando a los aldeanos. Han empezado a vulgar los distritos. ¡Eh! ¡Vuelve aquí, escorio! ¡Mitado! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No te lo voy! Ya no irás a ninguna parte. Esas ratas matan más que nosotros. ¿Cómo le apagó eso? ¿No se ejecutará en el acto? ¿Somos nosotros o ellos? ¡Ujo, no puede más! Necesitamos la belladona. Dame el salitre. Creo que tienes razón. Oye. Puedes usar este salitre contra ellos. ¡Dámelo! Úsalo para fabricar varios extinguis. Extinguis. Quedará para apagar la antorcha. Extinguis. Vale. Espérate, ¿qué fue lo que desbloqueé? Conocimiento de alquimia. Munición de alquimia más rápido. ¡Qué tontería! Hecho. Ahora lánzalo a esa antorcha para... Ya sabes. Ya lo sé. Atentos, eh. Ven por culo, la verdad. Ya lo hemos hecho antes, pero... Aún así, nunca es fácil. Eso es. Y tendré que volver a usarlo. En fin, gracias. Por puerco. Ah, por aquí no es. No es. ¿Por qué me pone como que puedo tocar el cadáver? No se ha gustado. Cuantos más muertos haya en las calles, más ratas vendrán. Mierda. ¿A mí qué? ¿Qué es eso? ¡Tú! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Se lo han buscado. No hay tiempo para lamentar. Se lo han buscado. ¡Nos espera! Acordaos de marcar con una cruz las casas que limpiéis. ¡Hay que sacar los cadáveres de la ciudad! Eso, sacad los cadáveres. Las ratas irán detrás. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? ¿Qué puedo hacer aquí? Hay un saco de salitre ahí. Vale. ¿Lo veis? Restos azufre de alcohol. No puedo bajar por ahí. Opto por prender fuego a todo el distrito. Y se acabó. Una antorcha. Quédate aquí, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Esa es tu opinión, ¿eh? Ven, 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 ven. ¡Que te den por culo! Vale, ¿y esto? No puedo hacer nada con ello, ¿no? ¡Que te den por culo! ¡Al fin! Thank you. ¡Qué detalle que es cuestión español, tío! Porque entre la acción y ponerse a leer, sería un caos, ¿eh? A ver, ¿qué hay dentro? ¡Oh! ¡Peso de co... ¡Lul! ¡Qué botín, ¿no? Mejoraría mi equipo si hubiera una mesa de trabajo. Restos y herramientas. Soldados. Dicen que la bestia ahora tiene el control de la ciudad. ¿La bestia? Eso explica la matanza. Ese tipo es un perro de guerra. Dos antorchas. El frasco. Una nube de extinguis apagará varias antorchas. Un frasco de extinguis podría funcionar. ¿Pero qué haces? Los recaudadores ya se lo han llevado todo. ¡Ja, ja! Es bastante útil. No hemos perdido mucho tiempo. Vamos. Han cerrado el rastrillo. Habrá alguna forma de abrirlo. ¿Qué pasa, Godwick? Podría haber utilizado eso también. De hecho, lo voy a hacer por si acaso, ¿sabes? ¿Qué haces? Sí, me da bastante gustillo que se coman a la peña, tío. ¿Y esa puerta? Dale caña, crack. Eso es. Suelta mi señal. Ya. ¡Corre! Voy. Espérate un momento. ¿Y esto? No abre, tú. Hay que bajar, ¿no? Vale. No pasa nada. Lo hago otra vez. Esa puerta, tío. Claro, exactamente. Zeta, es verdad. Cuanto más diálogos hay, más vivo sientes el gameplay. No hay tiempos muertos. No hay ningún momento en que te sientas cansado, aburrido. Me gusta bastante, la verdad. El luncharte hace eso mucho, sí. Venga, deprisa. Voy justo detrás de ti. ¿Dónde es? Es cilipollas. Sí. Llegamos. Bien hecho. Qué guapo, tío. Que me encanta lo medieval. Las hojas sigo, se mueven, ¿eh? Preguntaré. Me encantan las murallas y las castillas, tío. Nos parece súper bonita las ambientaciones medievales. Castillos, ruinas, iglesias, catedrales, murallas, torres. Me flipa, tío. Han usado esta forja hace poco. Me flipa, tío. Las ambientaciones medievales. Puedes usarla para mejorar tu equipo. Pruébala ahora. ¿Quién sabe lo que nos espera? Pues sí. Es mi... Son mis diseñadores favoritos en los videojuegos. Pero de lejos, ¿eh? Usaré la herramienta que encontré. Cordeles suavizados. Al suavizar los cordeles, a mí se hace menos ruido cuando usa la onda. Eso estaría bien. Coser nuevos bolsillos en su ropa permitirá a Misa transportar munición alquímica adicional. Una nueva anilla en su cinturón permite a Misa llevar una vasija adicional. Una herramienta de reciclaje es útil para transformar vasijas. Una herramienta de reciclaje es útil para transformar vasijas. Cuchillos, pirita y virotes en restos. Si en Misa no tiene más... Ah, vale. A mí me voy a mejorar esto. Mejor la onda. Sí, vamos. Para comernos ruido con la onda. Esto está bastante bien. Apuñalado. Apuñalado con la espalda. Más traición, hermano. ¿Qué me da ahí? Van bajo tierra. Sí, siguen el rastro de la sangre. Pero no sabemos dónde termina la sangre. Gilipollas. Cuidado. ¿Qué dabais vosotros? No. Lo arreglaré. Gilipollas. Gilipollas. No. No. Grande. Suena, por favor. Eso no me lo esperaba. Aquí hay algo, eh. Ese desgraciado. Me temo que no hemos terminado aún. Que acabe ya. Buenos días, Fredo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijas de perra! Vale, ¿puedo coger alguna antorcha? ¡Yes! A mí se ha como un cacho de cuero. La verdad que la tía es muy pro, eh. Vamos, ¿dónde está la maldita Belladona? Sé que es espantoso, pero centraos en vuestras labores. Limpiadores, poned los cuerpos a la luz. Recaudadores, tomad solo lo necesario. Tú espérame aquí, ¿vale? ¿Qué satisfactorías en eso? No es momento para vengarse, Amidia. Tenía que desaparecer. Con Frey. Sucias alimañas. Me acabo de tener una vaca, sí. ¿Qué te parece? Ten más cuidado. Estoy teniendo. Estoy teniendo cuidado, dice. ¡Que sé que estás aquí! ¡Descontame! ¡Que os den por culo! Recuerda por qué hemos venido. Ya lo sé. Lo hago por Hugo. Espérate, pero ahí... Ah... Hay un cofre ahí. ¡Ahí va! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Casi la lío. Vale, eh... Por aquí hay algo, ¿no? Hay cositas aquí. Hay cositas aquí. Eso es para esconderse. Vale, ¿cómo hago esto? Tengo el coro a tope. No hay sobra de las ratas. Sin vuestra, los habéis matado. ¡Quiero ver a mi esposa! Oye, he tenido un día muy largo y la espada sigue caliente. Debemos hacer algo. Están rodeados de ratas. ¿Queréis que os ayude? ¡Ja! Si ya estáis condenados. Oye, no puedo apagar de la endorcha, se comen a los dos. Pronto estaréis todos enfermos y reiré viéndoos agonizar. ¡Basta! ¡Arrodíllate! ¡Ya! ¡Va a matarle! ¿Qué hago? ¡No sé qué hacer! ¡Arrodíllate tú! ¡Si quieres que te ayude, canalla! ¡No! ¡Descreciado! ¡Maldecido! ¡La bella dona Lucas! ¡Se acabó! ¡Aún no! ¡Se cómo es! ¡Puedo ser consejo! ¡Vale! ¡Cree que iba a perder! Tenemos que encontrar el herbolario. Intenta calmarte. No puedes seguir así. ¿Cómo voy a calmarme? Esos canallas están alargando la agonía de Hugo. Salva al herborista. F. Totalmente F. ¿Qué es eso? Iré a echar un... Salva al herborista. Ven, 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 ven. Venga. ¡Súbamela! ¡Alan Wake! ¡Tengo la Alan Wake! ¡Veamos qué hay dentro! Cofrecito del bueno, ¿no? ¡Uh! Herramientas, papi. Nunca has jugado a Alan Wake. Podría estar bastante bien. Mira, mira, mira cómo se quedan, tú. En los putos huesos, eh. Vale, supongo que tengo que tirar aquí. ¿Cómo hago esto, tío? Vale, ¿quién está allí? ¿Qué saben? Son soldados. Son carne. Con espadas. Espera. Supongo que... Aquí, ¿no? Vale. ¡Uh! Cogemos esto. Espero que sea allí, eh. ¡Mierda! Tiene que haber encendido aquel... Aquel... Bracero. Bueno. Ok. ¡Ah, la Alan ha trancado! ¡Cálmate! La fachada es antigua. Debe de haber otro modo. ¡Sí! ¡Busquemos! ¡Abre! La vida pasaba y yo sentía... Seguidme. Que me iba a morir de amor... Al ver que esperando en mi portal... Vete más, un chaval. Bien. Creo que estamos a salvo por ahora. Me he asegurado de ello. Agradece no estar en una de esas carretas. ¿Plantas? ¿Plantas? Dime que está aquí. Estamos en el herbolario, pero... Hay que buscar. Vale. ¿Y cómo es la bella dona? Busca una flor púrpura. Con forma de estrella. Estrella púrpura. Estrella púrpura. Te has confundido de forma. No me hace nada. Sigue buscando. Aquí no hay flores... Dios... Concéntrate... Concéntrate... Ya estamos aquí. Cálmate. Cálmate. La florista. La esposa del herborista. La han matado. La han matado a todo el mundo, tío. Malditos. Era buena persona. Que carniceria de Vitoyoco, ¿no? ¿Por qué me estoy metiendo aquí? ¿Con qué fin? Bueno, podríais ir un poquito más rápido. Un poquito más rápido, ¿no? Vale. ¿Dónde está la flor que me están pidiendo, tío? Esto no es, tampoco. No, eso no es. Aquí no hay nada, Lucas. Lo sé. Revisemos la casa. Sí. Tiene que estar ahí. Aperos de jardinería. No nos sirve. Estoy harta. No sirve de nada. Espera. Y ahora ni siquiera me tiene a mí. ¿Cómo vamos a volver? Me sudan las manos. Comprobarlo. Qué ansiedad, ¿eh? Amicia. Mira esto. Soldados. Compruebalo tú misma. Tenemos poco tiempo. Hay que aprovecharlo. Vosotros quedaos y patrullad. Avisad si veis alguna rata. Eso es enorme. Es que hay objetos de valor, comida, medicinas, de todo. No. Están entrando. ¿Qué hacemos? Oye. ¿Qué? No estás bien. Lo estoy. No, no lo estás. Estará enfermando. Ni siquiera estás respirando. Estoy mareada. Se me sale el corazón. Lo sé. Escucha. Los soldados van a llevárselo todo. Consigamos la bella dona. Antes que ellos. Lo haré yo. No. No estás en condiciones de hacerlo. Iré yo. Me colaré. Puedo hacerlo. Si pasa al... Echaré a correr. No soy nuevo. ¿Qué me está pasando? No. 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 Lucas no morirá. ¿Pero qué le pasará a ella, tío? O se está enfermando con la peste. O full ataque de ansiedad No te creas, eh, Waznay Yo tengo una 1070 La 1070 ya tiene bastantes añitos ¿Puedo cagarme este tío? ¡Qué rico! A cuchillar gente, me flipa a cuchillar gente en los videojuegos Vale, si hay salitre es porque habrá ratas No me ha visto, eh No me ha visto aún Ahora sí me ha visto Nadie se ha enterado Maquiavelo, aprende a jugar Vale, a ese no le puedo ganar Tiene casco Un casco no puedo, tío ¿Qué es esa marca? ¿Coge a Lucas? Coge a la belladona Vete Mata a quien se interponga Vale, pero ¿dónde está Lucas, tío? ¿Por qué pierdo el cuchillo a la cuchillara 1? Es un cuchillo, no una daga de cristal Levanta Levanta, dice Le he metido una pedrada en la cara Alcohol Vale, vamos a gastar un poco de alcohol ¿Qué haces, Amicia? ¿Me estás jodiendo, Amicia? Vale, ahorra Liada, 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 liada ¿Le puedo matar? No ¿Por dónde es, tío? Te juro Te juro que no sé por dónde es, loco ¡Eh, Tabalito! Suscribíse al canal de YouTube Muchas gracias, tío Muchas gracias, de verdad ¿Le puedo quemar? ¿Prender en fuego o algo? Qué mala suerte, coño Es que no sé por dónde es, tío Es que no sé por dónde es Ah, vale No sé qué acabo de hacer Aquí ahora Un besito Yo me encargo Vaya huevas, hostia Vaya huevos tienes, hija Oh, no, varios Así de gordo Amicia, ¿qué haces? Debemos irnos No Estoy harta del miedo Que diablo Que sentaren bien Venid Os daré vuestro merecido Tiene un escudo Cuidado Una intrusa Baja, baja, baja Dispara a los sacos, Amicia No Sí, sí ¿Qué tal sienta? Cuando alguien contraataca Nos está vengando Vete tú si quieres Ahora este es mi territorio Su tumba Está desquiciada Está desquiciada Pero hay que meterles el miedo a ellos Eso es Sígueme Buen chico Solo es una cría Que se cree muy mayor Una cría Que os está masacrando Paciencia Ya mismo os toca Aquí Ponedla en su sitio Eso es Inténtalo Mirad Esto ha cambiado Ahora pongo yo las reglas El honor Del ejército Está en nuestras manos No Está en las mías Te mataré Te voy a matar Mal nacida Me encanta Me encanta La actuación de Amicia Aquí Ya no matarás A mis hombres La bestia se llama No creas que hemos acabado Como ha dejado atrás Todo el miedo Se ha vuelto Desquiciada Tanto huir Hombre un videojuego entero Huyendo Escapando Y muriendo Está harta la pobre No esperéis morir rápido Por lo que hicisteis Pagamos al verdugo Para estar con vosotros Antes de colgaros Me he cargado a 20 Tío Ahí Deberías sentarte Solo vas a decir eso Venga Puedes hacerlo mejor Aquí hay toda una guarnición ¿Por qué no te dejas llevar? Para No ¿No ves la situación En la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas ¿Cómo crees que se siente Hugo sin ellas? ¿Cómo se sentirá si cuelgan a su hermana? Con ti, un error ¿Vale? No sé qué está pasándome, Lucas Estoy creciendo la cabeza Sí Porque El mundo te hace daño Constantemente Y tú quieres vengarte Pero es una pelea que no puedes ganar No eres como ellos Eres una cerrón El apellido ¿Eh? ¡Horcas listas! ¡Preparadlos! Ya vienen, escucha Esto funciona con fuego Ahora te aviso Fuera La bestia La orca os espera Estoy listo Dame la señal Quietos Esperaremos al verdugo Se le han quitado el equipo Así que no puedo usar la orca ni el inventario Amidia Deberíamos irnos Sois carnaza Carruña para los cuervos Actuad en consecuencia Ya Has matado a un presente Lucas Las escaleras Corre No durará Creía que le he dejado Termino de hablar, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Lo llamo estupefaccio Te acostumbrarás Ha sido Muy eficaz Estupefaccio Todavía tienen mi onda Ahora le hago Eso los frenará Nos ha salvado el pellejo ahí abajo Sí Sí ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una página Puedes buscar mis cosas Un tejado Da un tejado Lucas Vaya Dios Está abriando Seguro Puede Ven Que bonito se ve el juego Me cago en la puta Esto no es nada seguro Shhh Tranquilo Ven Creo Estoy en el PC Emanuel ¿Estás de broma? No Pégate a la pared Switch Esa fue la raid Rubik Muchas gracias Bienvenido Sigo en el PC Tremendo espectador Por favor Como si son mil Bienvenido Bienvenido Y muchas gracias No No Pensé que podía matarle Tío Creí que podría matarle Estrangúlale Coño Venga De las afueras Del distrito de carniceros Ah Entonces visteis a esa cría loca ¿No? Sí Esa puñetera bruja Y su onda Pero la bestia La escarmentó Además tenemos carne Para otra semana Buen trabajo Hita al depósito Rápido Pronto colgarán A la chica Habrá una buena multitud Allí estaré De eso nada Mira ese carro Amicia La bellazona Podría estar ahí Y puede que tu onda No podemos arriesgarnos Hugo nos necesita Nos las apañaremos Otro guardia Ha empezado el juego también Habrá jugo el primero Espero Estamos bien Estamos bien Mira que paisaje Tío Mira que paisaje Tío Buah que guapo Tío El modo foto Vale Pero ¿Por qué habituallarse Para un asedio? Entiendo que el pueblo Se altera Pero rebelarse ¿Quién es? ¿A dónde vamos? No Tú Sigue empujando Bajo la mesa Rápido Oh no Limpiando la reserva Llevo dos días limpiando Deja de descansar un poco Maldita sea Quieto Quieto Tremendo Tremendo Fuegardo Qué bonito El sol allí La arena Tiene tanta presión Están encima esta chica Pero tanta Creo que hemos encontrado La reserva De verdad Sí Tienes razón Entonces La belladona Tiene que andar cerca Y también mi onda Vale Tú busca la belladona Y yo mi onda Puede que la necesitemos Vale Belladona Armas Espadas Cuchillos La onda no está Sigamos buscando Pero coge una daga Coge un cuchillo O estamos No No digas eso Sí Plantas secas Pólvora Sigue buscando Porque no coge una espada O un cuchillito al menos Tío Para defenderse Igual aquí Por favor Alabardas Hachas ¿Dónde lo habrán puesto? Tiene que estar Por aquí Igual aquí No Me guardaré esto Para luego Sí, Kevin Este es Parece cerrado Quizás con un cuchillo Cuchillo No sé No sé Uno de los cuchillos Que viste arriba Hija Ah, mira Ahí está Y un cuchillo también ¿Y aquí qué hay? Es Sí Tengo la bella dona Amicia Demonios ¿Qué ha sido eso? He roto un cuchillo Pero ha merecido la pena ¿Cuántas cosas? Debería prestar atención Puede que haya más cofres Ah, es una mesa De esas de Añadir un segundo Receptáculo A la onda Amicia puede disparar Una segunda vez Antes de recargar Voy a pillar esto Convierte en restos Cuando no tienes espacio Está bastante bien Ahí va Cositas 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 No lo había visto Vale Espérate Hay cositas por aquí Aquí había algo Mira ¿Alguien puede mirar en Google Cuántos capítulos tiene el juego? Y me lo puedes ir ¿Y esto? Lucas Tienen un mapa de Guyena ¿De verdad? ¿Y qué hará aquí? Ni idea Aquí está el océano El lago Y nuestra casa estaba Por aquí Sí Oye No No te martirices con eso ahora Sí Es Cosa del pasado Mira, ya lo había abajo Nuevo souvenir Nuestro hogar El juego salió hoy Salió Tericamente salió ayer Creo Ayer por la noche Igual ya hay En plan Tantos capítulos ¿Sabes? Restos Internet me dice que 17 caps Joder 17 capítulos 17 Voy por el tercero Perdón Aquí hay cositas Mira Será más largo que el anterior Entonces Oye ¿Cuándo crees que nos iremos? Ni lo sé Ni me importa No quieres salir al exterior Créeme Maldición La puerta está ahí Son muchos No podemos pasar sin que nos vean Y tampoco quedarnos Necesitamos un plan No se me ocurre Este sitio está lleno de cosas Vamos a echar un vistazo Claro ¿Ves lo mismo que yo? ¿Qué? Arriba ¿Dónde? No veo nada Tiene que haber Allá arriba Eh Buscad más hombres Doblamos los efectivos De las patrullas Date presa Pronto vendrán más aún No sé Está hecho un desastre Quizás allá Hombre que este pirata Sí Bien hecho ¿Dónde se acaba eso? Vamos a ponerla ahí Que juego este pirata en internet No me extraña nada ¿Eh? Pirata en los juegos Juega una velocidad Pero yo te digo Jugarlo pirata No merece la pena Coño Lo tienes en Game Pass Por un euro ¿Sabes? El buen amigo Hostia Hola puta Que difícil controlo esto Tío Teniendo el juego a un euro En Game Pass Grande Raimak Otra vez Con esa raid Qué lindo Muchas gracias Tío Y gracias a los Raimakianos No sé cómo se dice La verdad Giremos la manivela Raimak Un abrazo tío Un beso Espero que todo está yendo muy bien Que el street haya ido de puta madre Y nada Bienvenidos Bienvenidos Y bienvenidas a tu gente Pasados Poneos cómodos Estamos jugando a Plague Tales Requiem El nuevo Estamos un poquito ya adelantadillos Pero bueno Vamos Dios Como pesa Este trasto Alguna vez Has usado algo parecido Claro que no A ver si algún día te la devuelvo Pero es como Es raro que me quede yo hasta ahora Eh ¿Puedes sujetarlo? Vale Ocupate tú Si, si, si Tranquilo Dale Chico Dale Grande Raimak Un día te la devolvere ¿Conocéis este juego Supongo que sí Supongo que sí ¿Conocéis este juego? ¿Verdad? Ya puedes Bien Llevémoslo hasta la puerta Me imagino que sí Yo termino pronto Yo normalmente termino Solo tenemos una oportunidad Tío Sobre las doce Dos y media Vamos a terminar Pero últimamente estoy como más nocturro Tío Me gusta mucho esta hora Es muy tranquila A estas alturas nada lo es Muy bien Está lista Creo que se acciona con la manivela del lado Sí, voy Bueno ¿No abres las puertas? No Debes atravesarlas Necesitamos fricción para lograr la reacción ¿Qué? Pero Ni siquiera sabemos si podrá atravesarlas Demasiado tarde Vale Sidvicius Cami Bienvenidos Bienvenidas Se viene, ¿no? ¿Capítulo 3? No No sé Al fin ¿Por qué habéis tardado? Bueno, es... El herborista no estaba Tuvimos que esperar Tenemos todo Tenemos que dárselo Sí, ya hemos perdido mucho tiempo ¿Cómo está? Muy cansado Se quedó dormido al calmarse Por favor, dile Está en las mejores manos En las mejores, créeme Eso espero No me fío a ese tío, ¿eh? Sí, bien No me fío para nada del pavo ese Me da una mala espina Capítulo 3 terminado El deber de la protectora Capítulo 4 Gente, capítulo más o chapamos Seguimos, ¿no? Estoy un poquito cansadete Pero aguanto, ¿eh? No Sé que es difícil Pero hay que hacerlo Han pasado dos días ¿Cómo puedes estar Sin hacer nada? No se merece esto Voy a sacarlo de ahí A mí que un mortador Llegue al último umbral Es un suceso inusual A cinco y media te levantas Estás loco, tío Naturalmente Debemos aislarlo La orden posee edificios ¿Pretenden cerrarlo? Muchas gracias ¿Sabes de qué es capaz tu hermano? Para cosas mucho peores ¿Eh? Es un niño No es culpa suya Y cuanto más daño le hagan Más ratas habrá ahí fuera Y más gente morirá Por eso mismo debemos llevárnoslo Su poder se fortalecerá A medida que sus días se agotan Magíster, por favor ¿Qué quiere decir? Amicia Hugo está condenado El último umbral supone La muerte del portador No Tiene que haber algún modo Lucas consiguió Digo, ganó tiempo Cuando tu hermano Alcanzó el primer umbral Pero esto es muy distinto Nada lo parará Ni elixiras Ni pociones ¡Espere! Hay una isla No deja de mencionar una isla Y podría ser la mácula Tenemos... Es una fantasía infantil ¿Y qué hace una fantasía infantil En la pared de su laboratorio? Sí ¿Qué hay allí? Pobrecilla Estás huyendo de la realidad Debes aceptar tu destino Y el de tu hermano Y el destino De una protectora Es obedecer a la orden Me importa un cuerno su orden No trabajo para ustedes Ni los conozco ¡Quiero verlo! Hugo está cansado, Amicia No puedes entrar así en su habitación ¡Déjame pasar! No hasta que te calmes Tú misma lo has dicho La mácula se alimenta De sus emociones Está muy violenta Está decidido Iremos a la sede De la orden en Marsella Lo antes posible Tengo una barca Y a un hombre Joseph Esperando en el puerto Pero hay que avisarlo Ahora yo Voy a descansar Avisadme cuando estéis listos Me extraña que la madre Esté tan indispuesta A hacer lo imposible ¿Sabes? Por favor, ve al puerto A buscar a Joseph Sí, magistra O sea, la madre Ha aceptado tan tranquila Que el hijo va a morir La única que está intentando Es salvarlo por todos los medios Es su hermana Sígueme Me extraña tanto, tío Parece tan raro todo Tened cuidado Esa mirada Por favor Coño, qué sueñico Perdón ¿Sabías lo de Hugo? Que Quería decírtelo Pero Deberías haberlo hecho Hablamos de mi hermano Lucas No sabía que el magíster Bodente lo iba a contar así Sí, esa vez Pero totalmente Obcecado en llevárselo Yo creo que se lo quiere llevar Para usarlo como arma ¿Sabes? Eso del cuarto umbral Que lo mata y tal Porque el tío tiene una mala pinta Una pinta de villano El magíster El conde de Arlés Ha declarado toque de queda Ciudadanos Quédense en casa Una patrulla ¿Qué pasa? La ciudad está confinada Arrestaremos a quien salga a la calle Pues claro Van a confinar a toda la ciudad Acuérdate del distrito cerrado No se les ocurrirá Burgar la ciudad entera ¿No? No sé yo Necesitamos el barco ya Estoy un pelín cansado Igual después de este capítulo Lo dejo por hoy ¿Vale? Y continuamos mañana Se los llevan al muelle A los cadáveres ¿Para qué? ¿Quieren propagar la enfermedad? ¿O qué? Perdón Perdón Que no mate Dices Porque no tengo un rifle O un arco Es aquí Vale Que no mate Dices Que no mate Dices Voy a matar a todo el que pueda Al que vea sin casco Pum Pedrá entre esas Crear unos enfermos Partido de la enfermedad No sé No, no creo Me Pediste que le preguntase Al magister Bodén Por la isla Por el fresco De su logia ¿Y qué dijo? Dijo que solo es un símbolo Uno con dos picos Como en el sueño de Hugo Lo sé La isla La mácula despertando La orden Demasiada casualidad Me alegra oírte decir eso Me ayuda a sentir Que no estoy sola en esto No lo estás Estoy contigo Gente, el juego se ve bonito ¿Verdad? Se ve bien en stream Lo tengo en medio Ni siquiera Ni siquiera está en alto Ni en ultra Está en medio Se ve bonito ¿Verdad? Lo siento, Amicia Por Hugo Aún no está muerto Vale Recuerda No matar soldados La historia engancha mucho Ni hacer que nos maten La primera también era muy buena Engancha bastante a la primera Ni matar Ni dejarnos ver Busquemos la barca El deber de la protectora Hemos llegado ¿Dónde está el barco? Velas rojas y blancas Allí, mira El del fondo ¿No? Aún sigue ahí Bien Ojalá el piloto también Pues sí Hay una florecilla Qué bonita Me la voy a llevar ¿Le habré dejado alguna? Una agenciana, creo Seguro que le gustará Querría poder darle mucho más Cualquier cosa Me he dejado una atrás Para saber dónde, tío Según Plinio, el viejo Se llama así por Gentio El último rey de Liria Que descubrió sus efectos curativos Al usarla para limpiar heridas Originaria de los Alpes Las raíces de algunas especies Se usan para elaborar Un licor agridulce Que se ve como aperitivo Por sus efectos laxantes Y vigorizantes Reina de las montañas De su color oscuro y brillante Que se relaciona claramente Con la tristeza y el dolor Entregar un ramo de gencianas Es una forma de mostrar desprecio ¿Qué le des le gustará? No sé si él piensa igual Me dejé una atrás, tío ¿Reiniciamos el juego? ¿Para buscarla? Venga, ya deberías estar en la puerta Aquí están Adelante, en silencio Déjame en paz No podemos romper estas vasijas La ciudad se queda sin tiempo Quiero matar a gente La ciudad necesita esas vasijas Tranquilidad Basta de discutir, soldados Vamos, vamos ¿Qué están haciendo? Buscarse más problemas, creo Deberíamos irnos ya de aquí Dicen que solo dejó fosas comunes Cuando pasó en Guyena Sí Muy pronto acabarás El confinamiento los matará a todos Sí Va a ser horrible Todo un festín para las ratas Claro, si confinan a la gente Y no las hagan salir Las ratas tarde o temprano Se las comen, tío Cofre Mira, hay un cofre grande ahí Mira, hay un cofre grande ahí abajo No, no es un cofre Es para lo de hacer ruido Vale Utilizar la onda Cuchillo Cuchillo ¿Qué crees que hay al otro lado? Pronto lo sabremos ¿Crees? ¿Pero de dónde demonios viene el ruido? ¿Pero qué? Nada Falsa alarma ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Intrusos aquí! Me he liado, que flipas Me he encerrado Ah, pues tiran la bomba de humo, ¿no? Y distraerles Le puedo acuchillar, pero... Que no te vean Por aquí Sí Full sigilo, ¿eh? Ah, no Dios Parece Un campo de batalla No he matado a nadie No he matado a nadie No lo sé Pero Sigamos el carro Y abramos bien los ojos Matar no he matado a nadie Yo he cumplido mi palabra Creo Que sé lo que le pasó a este sitio Y están repitiendo el mismo error Ratas ¡Hostia! ¡Wow! ¡Joder! Que pasada, ¿eh? ¿Cómo vamos a cruzar eso? El líquido del suelo Es de los frascos Huele a brea Si es eso, es muy inflamable Prueba a prenderle fuego Sí ¿Qué es eso? Probemos No Me lo esperaba Ellas tampoco Cuidado con el fuego De locos Alcohol tengo bastante ya Espérate Me he equivocado ¿Es por ahí? La orden tendrá edificios especiales en Marsella Equipo Y gente Gente como Bodén Como mueren las ratas que se caen atrapadas Tío Quedarnos aquí significa No pede más El barco de Joseph Nos estamos acercando Vale Me encanta El edificio de la izquierda parece más seguro Estos tramos de ratas Me flipan Me encantan, tío Vale Entiendo que A comer Ah, pero claro Espérate Mira el coño ¿Por aquí no hay nada? No Las ratas han destruido el resto del pontón Esperemos que podamos pasar ¿Por dónde es? Aquí Probemos por aquí Uh, esto es Brea, ¿no? Qué desastre Ese olor Brea El mero olor me marea Está cerrada por dentro Brea El mero olor me marea Menudo parea se ha marcado Dios ¿Qué es todo esto? Un taller de Brea Lo usarán para sellar cascos de barcos Estos mecanismos están intactos Aquí huele diferente Resina Aquí lo mezclan Aquel barril de arriba será diluyente Hay que avanzar Eso de arriba Dios Me han pillado Ahí en medio No podía ser nada Vaya Qué desastre Este olor Brea El mero olor me marea No oigo ninguna rata No Pero han estado aquí Aquel barril de arriba será diluyente Hay que avanzar Vale Eh ¿Qué? Tenemos resina Con el diluyente de ahí Podemos hacer Brea Una cuba de Brea Así podríamos entrar por la puerta de atrás Pero el barril está muy alto Igual hay algún modo de alcanzarlo A ver Estas cuerdas hacen que la plataforma se mueva Los operarios se subían por esa escalera Atrás la rejilla Tenemos que entrar ahí Mira la haste Vale ¿Y por dónde? Necesito una pista Ah vale Aquí De locos Hostia A ese tío le falta la mitad del cuerpo Bien Qué rico Me ocupo yo de la parte de la reserva ¿Qué opinas? Sí Sube a la escalera Yo acercaré la plataforma Vale Voy Alcohol tengo ya bastante Sí Gíralo del todo Déjamelo a mí Ya Bien Aguanta hasta que te diga Muy bien ¿Y si suelto ahora qué? Listo Lo suelto Espera Ala Vuelve a las hofainas Allá va ¿Vuelve a dónde? El diluyente Ya veo Es alcohol Claro ¿Listos? ¿Qué es una hofaina? Hofaina ¿Jarrones? ¿Hofaina es como una cartera o algo así? ¿Sabes las cantidades? No Estoy improvisando Por favor No nos matéis Vasija Ah, esto ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué no? Bien Un paso menos Y ahora Estáis atascadas Espera Creo que Probaron Algunos ingredientes Puede que funcione Os los lanzo Esas bestias Están muy cerca Llena a ese, ¿no? Dale Me he tirado Ya puedes marcar brea Aquí Ojalá funcione Veamos si la brea Sirve de algo ¡Locos, chaval! La última cuba Ya está llena de brea Va No hay nada Estúpidas De locos Me has salvado Ha sido la brea Hace milagros Pero ahí me des un cofre, ¿eh? Gracias No es nada Espérate Hay un cofre, tú Y de los grandes, además Ahí estamos Por favor Que haya algo útil Juro que sea algo útil Juro que sea algo útil Como exploro, tío Es increíble Si muere Hugo Se puede decir Si muere Hugo Se suicida Se estampa contra 30 soldados Y la matan No creo que quiera vivir sin Hugo El barco debería estar por aquí, ¿no? No estés tan seguro Amicia Sobre lo de Hugo Estaba atrapado entre el magíster Bodén y tu madre Y... No tengo excusa Estaba equivocado Es que... No estaba preparada No puedo perderlo No puedo Haremos lo correcto Eso Ves, ella está decidida Cuesta lo que cuesta salvar al hermano La madre dijo Bueno, tiene que morir Que se muera Me jodas, loco Amicia ¿Más puzlas? Eso es agua o es brea Eso es agua, ¿no? Pero es que hay recursos aquí a punta pala, chaval Mira Nunca te falta de nada, ¿eh? Nunca te falta de nada, tío ¿Dónde te lo llevas? Ah, vale ¡Ole, coño! ¿Cómo llego allí? ¿Eh? ¿Quiénes sois? ¿Habéis bajado el puente? Sí Sí Solo Solo queremos cruzar ¿Cruzar? ¿Cómo? Lleva horas encerrado aquí con esas ratas Tengo que salir de aquí Tenemos un plan ¿Puedes mandarnos ese puente? Sí Dadme un momento Coño, un soldado bueno, tío Qué puto amo Parece Razonable Tiene miedo Eso es bueno Grande, coño Vale, para Grande, grande, enorme, chaval Dale ¿Lo puedo? ¿Ya estamos otra vez? ¿No les gusta el fuego, verdad? Sí Pues como lo voy a encender así De tonto Magia Eh, de tonto Es una pena Porque os va a salvar el pellejo Soldados Bien Ahora nos quedan dos jofainas Venga, manos a la obra Amicia Súbete al puente Para controlar el diluyente Yo lo moveré con la manivela Vale Te avisaré cuando te necesite Dale 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 Ahí te la boca Full COVID, eh Me ha dado un déjà vu del COVID Que flipas Vale Eh ¿Cómo lo hago? Ahora Genial Está en posición Joder, Javier Allí Joder Yo me encargo Ya está Hay un barco bloqueando el camino Lo tienes que levantar ¿Y cómo? Me hace falta el otro Chico ¿Cómo coño hago esto? ¿Cómo me traigo yo aquí al chiquitín? ¿A Lucas? ¿A Lucas? Con la manija levantada Le dicen a Lucas Que avance la cosa ¿Qué pasa, Flores? Ah, claro Él no avanza Vale, vale, vale Vale, coño No lo había entendido, tío Pensé que tenía que venir Lucas aquí Y decía ¿Cómo lo hago, tío? Bueno, entonces ¿Qué tal, Flores? ¿Qué tal tu noche? La mía muy bien La última Camino despejado ¿Por dónde va a venir? ¿Le tengo que levantar esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero chico Amicia, no puedo llegar No La luz no llega tan lejos Debería haber alguna forma Sí Lanza brea Directamente al fuego Para avivar las llamas Por un tiempo Es Bueno, sí Debería funcionar Venga Probemos ¿Y si hago así? Lanza brea Contra el fuego Para hacerlo crecer ¿Qué pasa? Me va a dar toda la pena Que muera este hombre Porque va a morir ¿Hora de un cara a cara? Tendremos cuidado No sé qué habría hecho Si hubiera llegado a la ciudad ¿Sigue órdenes? Sí Y le da igual Cuáles sean ¡Vale! ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! Menos mal Que habéis decidido Quebrantar la ley Deberíamos irnos, ¿no? Sí Tenemos prisa Ya me estás tirteando No, venga ya Déjanos Te hemos ayudado La ley es la ley Eres un hijo de puta O lo lamentarás ¿Estás amenazando A un soldado Del ejército de Provenza? Sí Es demasiado importante ¡Alto! ¡Alto! Un chico y una chica Atacaron a nuestros hombres En las afueras ¡A ver! ¡Es que... ¡Cállete la boca, tonto! Eres gilipollas Ahí se lo ha buscado Ahí se lo ha buscado ¡Dios! Compramos Uy, no me hace trabajo Le pasamos al pendejo Literal Me faltan Cinco Uy, mira Puedo mejorar mi equipo En cualquier lado Sin necesidad de mesas de trabajo Dale Y lo último, ¿qué es? A mí se puede usar Una herramienta Inrompible Para mejorar su equipo Sin gastar herramientas ¡Holy shit! Asesino una polla Él se mató solo ¿Quién es Joseph? Estoy esperando a un cliente Yo siempre cumplo Mis contratos, amigo Puedes dar tu contrato Por cancelado El puerto está cerrado Debes irte Sí, sí Se avecinan problemas Vamos Muy bien ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer No Has visto demasiado Quedas arrestado Venga ya ¿Sabes qué? ¡Piérdete! ¡Joseph! ¡Espera! ¡Nos mováis! Venimos de parte Del magíster Bodén Debemos irnos ¿Qué creéis que estoy haciendo? Este sitio es un desastre Por favor Estamos atrapados Llevamos a un niño Vale, vale Nos vemos en el siguiente pontón ¿Quién va? ¿Y el capital? ¡Mierda! ¡Intruso! ¡Pumá! ¡Grande! ¡Ha estado cerca! ¡Sí! Vale Eh, sigilo ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¡Joseph ha roto la vasija de brea Y ha hecho reacción con la antorcha Buen método Lucas, cada vez es más peligroso Nos matará o perderemos el barco Tengo que usar la onda Sí Lo que haga falta Necesitamos el barco A toda costa Vale Vamos Hemos salido del muerto ¿Por qué hay soldados? ¡Nos han encontrado! Tenéis un enemigo con charco de brea Y préndele fuego Se lo ha cargado Maldición Mira el fuego del centro Sí Es enorme Huele a brea Para esto la estaban usando ¿A alguien le dan miedo? El fuego oscuridad No es madera lo que arde Cazáveres Cazáveres Aquí acaban todos No queda brea Y siguen llegando cadáveres Bueno Eso es que los limpiadores avanzan Pero no es limpiar Muchos no estaban enfermos La bestia está vaciando la ciudad Es una masacre Puede que lo estén No podemos arriesgarnos a que salga nadie Ya lo sabes Me pide nada, chaval No, no Han muerto Como encargo Este tío El asesino Seguirá por aquí Qué bien se ve el fuego ¿Me ataca? ¿Me ataca? Por la zona Tenemos compañía Ahí es donde Por fin Nos han encontrado Que te jodan Me encanta La animación de muerte Está muy guapa Es bastante cruda Todos esos cadáveres Investigaré otra zona Por eso han cerrado la ciudad Acaba la gente Y deshacerse de ella Es Una estrategia de guerra En cuanto alcancemos a Joseph Tendremos que volver Viene hacia aquí Vale, ¿cómo hago esto? Ahí estáis Que te jodan Que te jodan Mierda Un cuchillo En el puto pecho Ah, me quemo Hay un cofresillo allí No puedo llegar al cofre, tío Hay un cofre arriba también Callao, coño No puedo llegar Encontraré al asesino Puede que no puedo avanzar más ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Uf! Aquí no hay nada Para lo avanzar más Vasijita aquí de fuego No te creo, tío No puedo avanzar más Pues me he quedado sin ¿Dónde está el barco de Joseph? El pontón tiene que estar Tras la puerta Si ya está atracado Podría estar en apuros Debemos darnos prisa Vale, facilito Hagámoslo rápido Ah, esto ya está Desperdicio cero ¿Qué es eso? Ah, habilidad, ¿no? Optimizando su conocimiento Sobre la alquimia A mí se tiene la probabilidad De no gastar Uno de los recursos Que usa Es fabricar munición alquímica De esto no tengo nada, ¿eh? Agresividad Cautela Cautela, ¿sabes? De eso no estoy subiendo Absolutamente nada Voy full violento, tío Vaya, ya pensaba que no vendríais ¡Vamos! Gracias por no haberte ido Y también por la ayuda Bueno, habéis cumplido Pero, ¿dónde está el resto? En la ciudad preparándose Necesito... Hugo ¿Qué han hecho? Iré a por ellos Nos vemos en el muelle Junto a la casa Ten cuidado ¿Qué está pasando? Capítulo 4 Completado ¿Qué habrá sido eso? No lo sé Me ha despertado La casa Ahí está Un mal augurio Oye, qué lejos El toque de queda continúa Vuelvan a sus casas ¿Qué pasa? Decid la verdad Sin mentiras No No ¡Corred todo! Dios Dios Imagínate correr esto Te tropiezas aquí Estás muerto Vamos 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 ¿Qué me está pasando? ¿Qué te han hecho? Vamos 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 No Ay Dios Les dije que ocurriría esto Seguro que ha sido ese tal Boden Supongo que es por aquí ¿No? Ahí Luke Es posiblemente Tío La casa Puedo llegar No sabría decirte cuándo Pero seguro ¿Qué? No 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 Dios Venga Venga Basta Por favor Joder Que agobio Tío Joder Por favor Páralo Voy hacia ti Nos vamos No se quede ahí Ya viene Joder Señoras Voy Me parece que hayas despillado ahí Que te devoren ahí metido ¿Me pueden pasar más cosas? Brutal esta escena del escape Es tu hijo Haz algo La protectora Por fin No se calma Ya no sé qué hacer Déjame Hugo Estoy aquí Que te jodan No me fío a ese tío Dios El niño controla La rata Sí Hola Una pesadilla Lo sé ¿Qué ha pasado? Debemos irnos Antes de que todo se derrumbe Sí Lucas nos espera en el muelle Vamos Me aplaudo Buena referencia Ponte coño Con todo tu coño La madre No aguanto ya Toda Debemos irnos Esto Es extraordinario Qué locura Diego Ha quedado la ciudad ¿Qué pasa? Estoy mareado Nada Duérmete Qué juegazo Me da mucha pena No jugarlo en ultra Tiene que ser bellísimo Este juego en ultra Con RTX Y todo eso Casi en el final Queda muchísimo todavía Entonces el principio Las ratas Han atacado No 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 Nos vamos Hugo Lo siento Es como en mi pesadilla Es por mi culpa Cálmate Por favor No Es culpa mía No Los sueños Son solo eso ¿Vale? Te daré algo En el barco Que te ayudará A calmarte No Quiero que acabe De verdad Lo siento Quiero que pare Amicia Lo hará En Marsella Te ayudarán Mentira Dices eso Pero no es verdad Mentira Hugo Por favor Cálmate Es normal Que estés triste Y enfadado Pero sabes Que no te decepcionaré Lo lograremos Estoy segura Estáis bien Pensaba que estabais Todos estamos bien Lucas Subid a bordo Rápido Estamos todos El magíster Bodén Ya veo No perdamos más tiempo Nunca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las ratas. El mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!